¡Qué onda toda mi gentecita! ¿Qué tal? ¡Aplausos por favor, señor director! Gente, estamos con Pepe Grillo, muchas gracias hermano, bueno, oye, muchas gracias por estar aquí hermano, muchas gracias por aceptar la invitación, por haber venido hermano y todo, bueno. Con gusto. Bacán, hermano. Nosotros somos amigos hace tiempo, otra la gente quizás no sabe, pero bueno, de mis mejores amigos aquí, bueno, y siempre te he tenido mucho cariño, hermano, que brígido que nunca hayamos estimiado, bueno. Sí, lo mismo digo, nos conocemos hace años hermano, pero ya se dio la instancia, la alegra, caleta, que sea así, medio level aquí hermanito, así que feliz. Gracias hermano, puta hermano, otro más te ganaste, otro saludo. Oye, tenías harta fanaticada Pepe Güemann, fanaticada fiel. Sí hermano. Fiel, sí, pero así a cagar como ya, como Pepe Grillo culeado te apaño desde siempre. Puta, sí hermano, jamás me lo hubiera imaginado como que con el pasar de los años seguir haciendo así, pero no, hay mucha gente tirando la positiva. Y agradecido, es increíble ver como uno puede haber, no sé si inspirado, pero haber motivado quizás, o haber llegado como con su mensaje cuando uno era niño, como a cuando ellos eran niños y ahora esas fanaticadas, o sea, como de la edad y el paso del tiempo. Oye, ¿cómo empezaste tú a rapear Pepe? Por unos amigos que rapeaban en la plaza, hermano, yo los veía los cabros y me motivaba, sí, hasta que empecé a practicar solo un día y un día me lancé ahí con los cabros y todos me dijeron, oye, igual no, así como, hacer tu primera vez no está tan mal. Y de ahí seguí hermano, sí, no paré, como que me enamoré de freestyle. ¿Y siempre has sido de freestyle o en algún momento? ¿No es que está esa típica historia como del que escribía temas y que de repente se fijó en el freestyle o tú partiste con el freestyle? No, no, era chico igual, o sea, ni tan chico, tenía 14 años. ¡Oh, puta huevada! Cuando empecé a... Hermano, ¿algún consejo que queráis darle a la gente que quiera partir a rapear? Oh, hermano, yo creo que lo primero es perder el miedo, perder como esa vergüenza al que dirán los demás, porque ya como rompiendo esa barrera te soltáis y entráis como en un trance de un freestyle como más elevado, por decirlo así, hermano. Como un nivel más elevado al romper la barrera del miedo, que yo creo que es muy difícil, pues hasta, no sé, los competidores en una Red Bull, por ejemplo, igual tienen que saber romper esa barrera, incluso yo, ¿cachai? Y todos, yo creo que hasta asesinos le debe pasar... Claro, tiene que estar nervioso antes de subir para el pico, así. Es algo complejo, hermano. Son muchas personas, hay mucha gente viéndote, así, la presión psicológica y la presión que uno se autoimpone, es como, wow. Uno se autoimpone a darte presión. Sí. Oye, ¿y consejos para entrenar? Consejos para, ¿cuál es tu mecanismo? ¿Cuál es tu filosofía del freestyle? Yo creo que mientras más uno se dedique a cualquier cosa, hermano, va a ir mejorando. Claro. ¿Cachai? Romano se construyó en un día y yo creo que el tiempo y la dedicación, el tiempo y la dedicación. Tiempo y dedicación. Sí, es lo mejor, porque así se va mejorando, hermano, así, en lo que sea. Yo me dediqué mucho a esto, le entregué mucho. Hoy ya no rapeo todos los días ni nada, pero estuve mucho tiempo haciéndolo todos los días, seguido. Entonces se volvió como mi rutina, hermano, era mi vida. Oye, hablando de eso, ¿cómo fue tu entrenamiento? Hay artistas que, que es un entrenamiento, por ejemplo, ir a batallar todos los días en la plaza. Otros que son más de rapear en las micros. Siento que tú eres como una escuela de un parlante en la calle, ¿o no? ¿Cuál es tu...? Sí, sí, un parlantito en la calle. Ese es tu... Y metiendo ruido, metiendo ruido, así, para que todos cacharan así. Oye, aquí hay rap. Ese es tu mecanismo de tu habitación del tiempo. Sí. ¿Todas tienen su habitación del tiempo? Hace tiempo en las micros. Y es bacán rapear en las micros. Ahí también es un público difícil que de repente no quieren escuchar rap. Claro, hay gente que no quiere escuchar nada. De hecho, hay gente que tiene, no recuerdo bien específicamente lo que es, pero que tiene problemas como con los ruidos fuertes, ¿cachai? Hasta como que, bueno, uno está ahí, claro, metiendo boche con un parlante, exponiéndose a todo. Igual, sí, pues complejo. Pero igual, bueno, mi gente, dejen sus preguntitas nomás. Dice, aguante, Pepe, ya está llegando toda la gente. Dice, bueno, Elemental y Pepito, ¿cómo están los K? Pulento, Pepe, pura positiva por usted en la red de un compañero. Éxito en la Red Bull. Que pasa Elemental, ¿qué opinión te da del evento Cantera con Bedema y la Cisterna? Estuvo muy bueno, ganó Scoop, hermano, ¿tú conocieras Scoop? Sí, lo conozco. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, así que eso, muy bueno a todas mis felicitaciones. Muy buena gente, también es humilde, es un cabrón súper bonito. Y es súper rapero, güey. Tiene como esa hueá así, uno me recuerda a mí, Juan Cantera, chicos. Sí, sí, hermano. Es brígido, güey. Oye, éxito el sábado, Pepe, muy feliz de que esté en la Red Bull. Gracias, gracias. Oye. Se viene bueno, se viene bueno. Aguante, Pepe, uno de los que mejor rapea en Chile. Dos duros. Eso, papi. Buena, coña. Briggio, rapero y muletilla. Saludos, hermanos, desde La Pintana. Saludos, Sergio. Oye, dice, Pepe, una máquina, pero súper infravalorado en Chile. Nadie es profeta en su tierra. Oh, nadie es profeta en su tierra. ¿Cuándo van a ser FMS, Marte, güey? ¿Para qué? ¿Para qué? Incluye a Pepe Grigio. Oye, dice, Pepe, una máquina, pero súper infravalorado. Ya, Pepe me encontró un viejo en el Valle del Elqui cuando estaba haciendo deo de vuelta en Brasil y me dijo que era como tu familiar. Fue la mega bola. El Valle del Elqui. El Valle del Elqui, Pepe Grigio, el Valle del Elqui. La gente es muy distinta en el Valle del Elqui. Sí, hermano. Y probablemente sí, porque tengo familia allá. Sí, hermano. ¿Tú eres de allá, hermano? Sí, o sea, todas mis raíces son de allá. ¿De la cuarta? De la cuarta, toda la cuarta. ¿Tú naciste allá en la cuarta, no? Sí, mi familia, mi mamá se vino para Santiago, pero siempre nos íbamos de vacaciones, pues allá no, la cuarta es... ¿Tú naciste en La Serena, en Coquimbo? En Coquimbo. Oh, hermano, quizás el poder está allá en Coquimbo, porque el menor, Drevkila, Pepe Grigio, es la verdad. Pepe Grigio, Drevkila, el menor, la trilogía de Coquimbo. La trilogía de Coquimbo, ¿quién va la compa? Ah, pero el Valle, uff. Capaz que me vaya a ir para el 18, pero estamos viendo ahí, estamos planificando. Nunca ido, nunca ido. Gente, se pillan a Pepe Grigio ahí, lo felicitan por el campeonato en Red Bull. Ya, mi gente, estamos aquí con Pepe Grigio, que nos manda un saludo a toda la gente que esté aquí en vivo y también a la gente que nos va a ver por YouTube. Quiero que dejen su preguntita, gente, porque vamos con el round de preguntas. Pepe ya nos estaba contando ya de dónde nació, o cómo empezó a rapear, y yo quiero hacerte una pregunta, hermano, que siempre se la hago a todos los invitados, y es, ¿cuál fue tu primera batalla que te dio a conocer? Siempre uno tiene esa batalla y es como, mira, esta fue mi primera, no viral quizás, porque viral ya es como una palabra muy grande ya, así, pero la batalla que te dio a conocer, como al menos en la escena del freestyle chileno. O sea, yo creo que la que marcó un antes y un después muy notorio fue la que tuvimos con el Nitro en la plaza. O sea, pero no fue como la primera, ya venía yo de las redes, pero... Sí, venía de una... Claro, pero así como que me haya dado a conocer, yo creo que las que tuve con el Drevkila, la de Trapper, hermano. Todavía me acuerdo de esa batalla, la quería que lo reaccionara más después, hermano. Sí, yo creo que esa tuvo otra repercusión. ¿VDM3 parece? O sea, para el momento, no te mentiría. Oye, tú con Drevkila tuvieron como una especie de rivalidad, hermano, en su momento, ¿no? Sí, po. ¿Ustedes cómo se llevan con Drevkila? Bien, todo bien. No hablamos mucho hace rato, hermano, pero la última vez que hablamos todo bien... ¿Ustedes habían batallado antes de la Red Bull donde le ganaste la final? Había batallado varias veces, pues en BDM incluso me había ganado, me había ganado en esa de Trapper. Igual me la ganó. ¿Te la ganó la de Trapper? Sí, po. Y me había ganado en una Red Bull de Serena también en la primera ronda. Te tenía de casero de Drevkila. Cuando él era así el que la llevaba en Serena, hermano. Pero estuvo buena la batalla, estuvo peleada. Para el momento, 2016 fue eso. Que ahí, igual había mandado para Red Bull, pero ahí me ganó el Drevkila en regional. Uy, ¿alguna rivalidad igual que recordís con cariño, hermano, del freestyle? Con Nitro, con Hawker. Yo creo que fueron como las dos más... ¿Con Hawker, ah? Con Hawker, sí. Igual me ganó varias veces. Con Nitro igual es buena rivalidad con Nitro. ¿Esa batalla en DEMP, quién la ganó? Yo. ¡Uuuh! Esa la gané yo. ¡Esa! ¡Esa la gané yo! Ah, después me ganó varias también. No sabían ser los cabros más locales, hermano. Oye, ¿cómo te fue? ¿Me ganaste tú? Me ganó el Hawker, po. Oye, dice ya gente. Vamos, 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 vamos. A ver. La primera pregunta que hay aquí. ¿Contra quiénes... ¿Contra quién quieres enfrentarte en Red Bull? ¿Hay alguien con quién quieres enfrentarte en Red Bull, hermano? O sea, con el Nitro, la revancha de la final del año pasado. El menor, por lo que significa Palescena ahora, porque está rapeando fuerte. El Teo creo que igual va, ¿cierto? Sí, el Teo igual va. Salió tercero en... Sí, ir con los más fuertecitos. Pero no hay uno en específico que me gustaría. Y bueno, los cabros de la nueva también vienen fuertes. Así que... ¿Por qué era, hermano? Sí, tú decís que todos vienen fuertes, hermano. Es que para la Nacional, sí, hermano. Como que todos se motivan, sacan el Key Super Saiyan y... Y se motivan y dan casi siempre su mejor versión, hermano. Así que, no, yo creo que van a estar fuertes, todo. Tú eres bicampeón de Red Bull. ¿Cuántas batallas hay hecho en la Nacional, por ejemplo? ¿Cuándo ganaste? Octavos, cuartos, semifinal. Después ganaste de nuevo. Sí. Si vos me ganaste la final a mí. Otro más, ocho más. Después llegué a la final con el Nitro. Concha, octavos, cuartos, semifinal. Hoy, tení once batallas como... ¿Y has perdido una? Una. Oh, weón, Brigio. ¿Tú crees que Red Bull beneficia a tu estilo? ¿Cómo es que lograste un bicampeonato? ¿Fue tu sueño de niño, hermano? ¿Cómo fue el proceso? No, la verdad es que no, hermano. Es que yo freestyleaba. Nunca había cachado como el mundo de las batallas. Entonces, empecé como full freestyle por rapear en las micros, rapear en el metro. Era mi sustento. Y así vivía el día a día, hermano, durante mucho tiempo. Y con los cabros nos motivamos a ir a las batallas. El vaca en ese tiempo. Y estaba el hockey, el fuso. Como todos los de la dengue. Claro. O sea, a predes. Y empecé a batallar harto en el park, hermano. Empezó a llegar gente. Y como que me metí a la ola justo en la época dorada, ¿cachai? Como que no me costó mucho meterme a las batallas. Porque cuando me metí a las batallas ya llevaba freestyleando 3 o 4 años por lo bajo. Ah, buena. Sí. Entonces, por eso gané la Red Bull. Digo... No, así como, oh, la gané por eso. Claro. No fue mi sueño, sino que llegué ahí como... Así como, ah, yo también puedo. Se puede. Recordé, ¿es la primera vez que clasificaste a la primera nacional? Cuando batallaste con Drefe en la final. Sí. Esa sensación, hermano. ¿Cómo tú, por ejemplo, en qué regional fuiste? ¿Fuiste a la del norte? Fui a la del norte, en Coquimbo. En la final fue con Crisor. ¡Oh, Crisor! Qué duro, la bestia del novato. Esa era la Heger, hermano. Llegaste a la nacional, me imagino que... Buta, tú tenías un estilo que es como relajado. No es que no te importe, pero es como que transmitido. Es que voy a disfrutarla, hermano. Voy a disfrutarla. Creo que ese es el mejor momento de hacer rap. Cuando lo estáis disfrutando tú mismo, hermano. Entonces, es como que al disfrutarla cambiáis como la energía de todo, hermano. Como que toda la gente dice, oh, este cabrón le está poniendo bueno porque está disfrutando, hermano. Se nota. Y yo creo que a muchos les ha pasado. Campeones de Argentina, por ejemplo, el último que fue. No sé si fue el último o el penúltimo. El Jesse, creo que decíamos. Sí, el Jesse fue el anterior, el año pasado. El que perdió en Colombia con Nilo en cuarto. Se notaba que disfrutaba lo que hacía. Y los Chavis son como chispazos. Pues ya la segunda tuve que como adaptar ya a otro estilo más... Más sí pegar, po. ¿Cachai? Y la primera como que no iba a pegar, iba a disfrutar, hermano. Pero igual atacando con conciencia. Pero después igual como que... ¿Hasta que verdad que era la voz de la conciencia o fue, po? 2017. 2017. ¿Y recordáis la sensación antes de la final, hermano? Esa batalla con Dref. ¿Pensaste que ibas a ganar? No, no. No, nada. Ni cagando. El Dref me iba a partir como un leño. Sí, sí. Ya me tenía de casero, dije. Más encima era conocido igual el Dref en ese momento. Sí. No así ultra conocido, pero era... No sé, las votaciones eran 95 o 5%, hermano. Sí, toda hora. Sí, pues. Entonces yo dije, no, aquí siempre ganan el más conocido, ¿no? Y no. Ay, igual que loco, así la me va a volar. ¿Y recordáis el momento, hermano, en el escenario y yo...? Hermano, como que apenas ya gané, me agarro una loca, así, no. Ahora tenés que ir a sacarte fotos, ahora tenés que ir a hacer esto. Y yo así digo, ay, ¿qué me están mandando? Uy, qué haces. Uy, qué, hermano. No, si yo era brígido. Tú un rapero de las micro, un rapero de la calle ahí ganando... De las plazas, pues ya batallaba en las plazas. Uy, hermano. O sea, que te cambia igual la vida de cierta forma. Hermano, al otro día despierto, pa, en Instagram, no sé, 15.000 seguidores. Calete mensaje así. Representa de pana, hermano, ponele bueno. Y de la noche a la mañana, por hermano. Y ahí sí sentí que fue como un sueño en el sentido de que... Desperté al otro día del evento y digo, ya, hoy día hay que ir a competir. Así, oh, no, verdad que ya fue, la hueá gané, conche. Oh, gané, la me va a volar. Y ahí como entrando un poco más en la realidad, los de Red Bull diciéndote cómo... Entre comillas, cómo van a ser las cosas de ahora en adelante, así como este proceso. Así, hermano, tenés que ir a representar un mundial. La hueá no es menor, pues bueno. No es menor. Entonces, te ayudan igual psicológicamente cómo a qué te preparís. Pues por eso hay tantos meses, yo creo... Claro, la diferencia, vos. Y ahí fuimos. Fuiste a la Internacional de México. Sí, perdí. Ah, pero perdiste en cuartos con Arcano, ¿no? No, perdí en primera con Arcano. Ya, pero con Arcano. Con Arcano. Pero igual, Arcano, disculpo que lo diga, pero Arcano, top mundial del freestyle, o sea... Sí, campeón del mundo. Si hacemos top 5, mínimo tiene que estar Arcano en algún lado. Sí, no, es histórico, histórico. ¿Y tú lo escogiste? ¿Él te escogió? No, él me escogió. ¡Oh, de gracioso! ¡Oh! ¡Arcano! ¿Tú tenés algo pendiente? ¿Y qué sentiste, hermano, que te escoja Arcano igual en el sueño? Bueno, fue raro igual, porque como que yo había pensado en todas las posibilidades, menos en esa... ¡Conche tu madre! Ya, elijo a este, o no sé, en mi cabeza decía, en volata, al asesino me elige como para ganar fácil, por decirlo así. Igual salió réplica, fue la única réplica de toda la noche. ¡Oh, güey! Sí, por lo menos me quedé con una réplica y buena sensación, la gente apañándome, así como, hermano, le pusiste escaleta. ¡Güey, sí me acuerdo que le pusiste, hermano, man! Sí. Oye, ¿y fue tu primera vez saliendo del país? Sí. Sí, sí, sí. Bonito. ¿Y la primera vez viajando al avión o hoy habéis viajado? No, había viajado, había viajado dentro de Chile, dentro de Chile. Es que hay ese viaje, hermano. Sí. Cuático es lo que puede hacer Red Bull igual, hermano, como literalmente las alas, pues, no sé. Te cambia la vida, hermano. O sea, sí, pues, te cambia la vida, hermano. Si te querís dedicar a esto, es un paso gigantísimo para poder vivir de esto. Para como pastrar un poquito el tema de Red Bull, ya tú después no te rendiste. ¿Paso por tu mente rendirte después de haber perdido en la Inter? Es que jamás lo vi como competencia, hermano. Como que seguía en la misma ola de disfrutar, hermano. Y yo lo había disfrutado y a la gente le había gustado. Entonces, como que, pese a haber perdido, me estaban apoyando. Entonces dije, bueno, ¿cómo no voy a ir de nuevo? A ver qué voy a pasar. Así como a la Nacional de nuevo. Pero ahí también, como nunca nadie había ganado dos seguidas. Nadie, fuiste el primer bicampeón en Chile. Y yo seguía. ¡Ah! ¡Oye, base! ¡Oye, base! Tenemos uno. Es el TikTok que... O sea, bicampeón eres tú. Bicampeón eres tú. Sí, cuenteando. Hermano, y ya, ¿tenías expectativas después de esa Nacional del 2018? No, no había pensado que iba a perder, hermano. Sí, literal, porque... O sea, así como, ah, bueno, ya gané una. Ahora no van a querer que ganes de nuevo. Claro. Ahora ya me quieren retirar. Me quieren cagar la carrera. Me quieren ver caer. Me quieren ver caer. Oye, saludos para Den Battle. Y para la gente que está llegando, dejen sus preguntitas aquí, mi gente. Entonces, no tenía expectativas. ¿Contra quién te tocó un octavo, hermano? J. Pobla, ¿o no? Con Pobla, sí. Vale, estoy intentando sacar la memoria a Cero Pepe, perdón. Te tengo estudiado, papi. Te tengo estudiado. O sea, él... Como que no la dijo. ¿Por qué le gritan a él? Él rimó paredes con paredes y ustedes le fueron a gritar que los chilenos son hueones. Ahí como que la... Como que se tiró encima al público en las primeras dos rimas y al toque la gente se fue como conmigo en esa batalla. Sí, po. Se quedó contigo. Sí. En... Ya, en semi me acuerdo que le gané a Certijo. En semi fue o no? Sí, en semi. Cuarto... Masta, creo. Masta, hueá, Masta, durísimo. Estuvo bueno, sí, estuvo bueno. Saludos por el Mastir. Saludos, Masta, Moc. Toc, leyenda. Yo cuando te vi contra Certijo me caí de miedo, culiao. Porque yo ya había pasado a la final, po. Y digo, ya, ¿qué? Y yo decía, ya, hueón. Certijo es mi amigo, pero igual le puedo ganar, hueón. Si se los trucos para ganar el acertijo. Gritón, pura, hueón. Y yo te digo, hostia, conchito, madre. ¡Puah! Y calla la voz, hueón. No sabía dónde, hueón, meterme, culiao. Estuvo buena. Nosotros no éramos tan, tan panos, hueón. Yo te había conocido con RK. Pero te había conocido como Benja. Así como, hueón, me dijo, este es mi amigo Benja. Sí, en la cara, hueón. Andai como con el Vaca, parece. Y andai como, me acuerdo, todavía está ahí en tribunales. Y va a hacer tribunales como con un gorro para atrás. No sé, como nada más. Pero, pero, hermano, entero, rapido. Pero, después cuando, como que junté, oh, este, Pepe Grillo. Pepe Grillo, hueón. Como hueón, son la misma persona, hueón. B.J.M.C., ¿cómo te llamas ahí antes? B.J. B.J.M.C. No, sin B.J.M.C. B.J.M.C. Sí, una vez por ahí escuché que el B.J.M.C. tienen que, como, tenés que ganártelo. No es tú mismo lo fácil. Es por McDonald's la huevo, Karen. Tienen su historia detrás, no sé, así creo, todo lo que eso. Y aparte, igual, por, por los cabros, como que contaban. Por, B.J.M.C. es Microphone Controller. Y ahora es como... Ahora es cualquiera, cualquiera se pone B.J.M.C., clásico. Llega a ser como un John Lille, como que pasó a ser como a un prefijo que, lo que realmente significa. Y cuando ganaste, ¿pensaste, por ejemplo, no sé, en no ir? ¿Pensaste en cómo te iba a ir en la Inter? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Ya la ganaste dos veces, puhueva? Sí, hermano. Pues, no, igual ahí ya iba con más presión y ya sabiendo lo que eran las batallas. Pero igual, en el fondo, quería disfrutar, hermano, pero como que la mente no me dejó, hermano. ¿No te dejó disfrutar? No, estuve todo el rato así mal, hermano. O sea, en el momento de la Inter. Como que quería ganar, hermano. Entonces, como que la frustración, la... Como pensar en ganar, es como que no te deja disfrutar tanto porque ya estoy ocupando como tú. Qué sabio, hermano. Es como ocupando, no sé, digo, un poco más de capacidad en pensar esto, en esto. Entonces, si gano esto, puede pasar esto. Si no gano, va a pasar esto. Entonces, como que todo dentro de la cabeza... Una guerra. Sí, no la disfruté. La verdad es que no la disfruté. Pero ahí pasaste a cuarto. Pasé a cuarto. Ahí perdiste con Balleste, ¿cierto? Sí. El paso del robot. Me hizo cagar. ¿Qué tal lo del paso del robot, hermano? Cuando el loco te tira la rima, ¿vos pensaste que iba a tener tanta repercusión, güey? No. O sea, igual la gritaron caleta, pero dije, no, así como para irse tan viral. Y la batalla igual tuvo caleta de visita. Y sabéis que en el fondo igual es como buena publicidad, o sea... Hasta hoy día el Balleste anda con el paso del robot. No es como que me haya marcado para mal. Sino que es como... Oh, el paso del robot. Sí, pues. Ah, sí. A mí me latinaron en un mundial igual, soy yo. Buena. Igual, Jerry, ¿te marcaste en la historia, güey? Sí, pues. ¿Y tú, por ejemplo, no habías batallado antes con él? No, no. Yo no lo conocía. No lo conocía y nada. Nada. Es que nunca había sido como consumidor de batalla. Entonces, no, como que no canchaba tanto, hermano. Después de esa interpensaste, no sé, en retirarte alguna vez así, hermano. No, no, hermano. ¿Nunca ha pasado en tu mente? Es que jamás lo he visto como competencia. Entonces, entiendo que la derrota frustra, hermano. Frustra caleta. Pues sí, obvio, si estamos en una competencia todos queremos ganar. Pero también hay un punto en el que decís, puta, ya, no sé, pues si perdí, ya, listo, no gané. Pues igual puedo ponerme feliz por la persona que ganó y que nos va a representar o que va a estar ahí dando cara. Como tirarle la energía buena, igual, pues no es como, puta, este ganó y yo quería ganarlo. Sino que, bacán, pues ganó otra persona. Se lo merece, que le dé color. Es bacán, hermano. Y bueno, yo lo digo igual ya viendo la ganado dos veces. O sea, digo, es una oportunidad que de repente hay cabros que pueden valorar y... Y nunca se sabe, hermano. Nunca se sabe. Es tener un buen día, hermano. Es estar iluminado. Sí, algo así. Ah, muy iluminación, ya. Después dicen que me tengo para llamar y me voy a... No, pero sí, puedes tener un buen día, hermano. Es como un partido de fútbol. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, hermano. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Igual, bueno, hay gente que quizás piensa que tú estás diciendo esto por decirlo, pero yo como amigo tuyo he escuchado hartas veces ese consejo tuyo, porque me ha hecho súper bien, hermano. En un momento me frustra la caleta por las batallas, hermano. Después, cuando no me empecé a frustrar, me empecé a ir mejor, hermano. Es que, claro, es más lo que se puede ganar que lo que se puede perder. Pero en todas las competencias, así, ya tenéis 16 personas. O sea, 16 que están ahí. Si están ahí es por algo, porque son buenos. Y cualquiera se merece el ganar, pues. Y no es que los otros se lo merezcan menos, sino que, puta, es loco. Fue su día, fue su momento. Y que disfrute lo que viene ahora para adelante, hermano. Oye, hermano. Bueno, y, ok, terminamos esa Internacional. Llegamos al año pasado. Tú estuviste un año que fuiste jurado. Sí. En el año siguiente, ese, el 2019, fuiste jurado. Con Balleste, Omega, Cristo Febril. Y, bueno, tú y, no me acuerdo, que en Maplas parece... No recuerdo, pero... No, yo, yo sacando así, yo... No recuerdo, pero... Es que hice la tarea, weón, anoté tú... Y, bueno, ahí estuviste jurado. ¿Alguna razón que fuiste jurado que no fuiste a participar, weón? Es que decía, ya tres, ¿para qué? Así, ya tres, ya. Y dije, no, y más encima, no había sido bueno mi desempeño en Internacional. Entonces, dije, igual... Claro. Para ir a Internacional, igual tenés que estar preparado psicológicamente. Sí, perfecto. Entonces, para ganar una Red Bull, hermano, tenés que estar fuerte de mente en ese momento. ¿Cachai? Yo creo. Es lo que puedo decir. Entonces, ser fuerte de mente es lo difícil, weón. Es lo más difícil en nuestra vida. Y, bueno, vuelves a Red Bull después de haber estado muy desaparecido de la escena, hermano. ¿Cuánto tiempo sin batallar llevaba ya como un año? Como un año, pero antes de la Red Bull, en la que salí segundo, también llevaba como un año más sin rapear. O sea, en total son como dos años alejados de las pistas. ¿Dos años de ausencia y volviste que es tu segundo? Sí. No, pero un año de ausencia. Ahora son dos. No sé, no sé, en realidad. Pero ya. Desde que salí de FMS, hermano, no me acuerdo en qué año salí de FMS. Ahí te voy a preguntar unas cositas de FMS para que hagamos el contexto Red Bull. Ya, vuelve, por ejemplo, después de un año y medio. Ya, dejémoslo un año. Después del año y medio de inactividad, vuelve y queda segundo. Segundo. ¿Te lo esperabas, hermano? No, para nada, hermano. No puede ser, hermano. Para nada. También dije, me van a masacrar aquí. Mi plan malvado era como venir y hablar con los de Red Bull, así como, oye, métanme de jurado, así. ¿Tu plan malvado? Competí, invítenme de jurado. Y llegué a la final, pues, entonces me clasifiqué para este año y este año yo pretendía ser jurado, así como. ¿Este año? Sí, pues, es lo que yo había pensado, pues, nada de Red Bull, nada, sino que sí me dan la mano para ser jurado. Y ahora tengo que competir, pues. ¿Y no voy a ser jurado, pues? No, prefiero competir. ¿Preferís competir? Prefiero competir, sí. Pero, ya como dije, el último va a él, hermano. De ahí ya sí sentarme en la mesita de los jurados. Y ver a los nuevos cabros, hermano, eso me interesa, ver talentos nuevos, hermano, ver cabros nuevos. ¿Este año cómo va ahí, hermano? ¿En qué sentido? En todo, en mentalmente, cómo va ahí, mentalizado, va ahí, con hambre, con ganas de ganarla, va ahí, como siempre, con la estrategia de Bebe Grillo, va ahí. Voy motivado. Voy motivado, me encanta. Sí, obviamente con ganas de, no sé si ganarla, pero dar un buen papel, hermano, y haber estado como tanto rato desaparecido, tantas cosas igual personales, cosas que uno piensa. Puta, volver y dar como la mejor versión, no más, pues, ahora gano o pierdo, da lo mismo, pero dar la mejor versión de mi mismo, hermano, más y da el resultado. Eso es lo que espero. Igual, si nos vamos en la resultadista, creo que, en volá, tenés como, bueno, estadísticamente como los stats más altos, o sea, bueno, es como 11 victorias, una derrota, que chucha, el puto Mayweather. O sea, quizás tu fórmula es súper efectiva, güey, de no ponerte presión, hermano, vengan esto, puedo perder un octavo, pero voy a hacer la misma batalla. Sí, güey. Puedo ganar y, no, increíble, hermano, increíble. Entonces este año va a ir full, va a ir poderoso. Sí, voy motivado. Hay gente que pensaba que te iba a ir a bajar, hermano, porque ahí estaba igual desaparecido, hermano. ¿En algún momento pensaste en bajarte, güey? Sí, igual no pensé, hermano. ¿No pensaste? Para que digo que no, pero fue un pensamiento transitorio que duró poquito, hermano. ¿Te duró poco? Sí, sí. Y eso que me estaban dando la posibilidad, igual de quizás competir, si es que... Pero... No, no me bajo ni ica. ¿No te bajáis ni ica? No, no, ¿cómo me bajaron? ¿Cómo te bajáis de campeón, don Chito? No, y más allá de eso, es una instancia donde mucha gente sueña con llegar, pues. Sí. Entonces ya estar en la nacional es bonito y al estar clasificado siento que no le estoy quitando el puesto a nadie que se ande jugando el puesto, ¿cachai? No, pues tú te lo ganaste, güey. Sí, güey. ¿Fuiste a pelear con un guerrero desde abajo para arriba, güey? Sí. Y tuviste que... No recuerdo bien cómo fue, pero tuviste que hacer regional. ¿Cómo fue? ¿Cómo volviste? Sí, pues regional en Serena. ¿Hiciste la regional allá? Sí, busqué de segundo con el de norte. ¡Oh, hueón letal! El tercero Nexus, que es de ese día. Ah, ya, Nexus. Ese escogió a Nitro, parece. Sí, escogió el de la... El avión a la Torre de Gémeras. No, pero bien, hay que tener huevos. Sí, hay que tener huevos, güey. Bueno, ya, hay que tener huevos o una gran diarrea con ganas de irse a su casa rápido. Ya, sí, va. Ya, vuelve para la casa. Es como asesino. Oye, gente, vamos a leer las preguntas. Ya vamos a cerrar con el tema de Red Bull. Muchas gracias, hermano, por habernos compartido tu experiencia. Te decíamos lo mejor, hermano. Te lo juro, hermano. Lo mejor, hermano, Pepe. Vais con todo el quizazo. Y vamos a leer las preguntas, mi gente. Vamos a leer las preguntas. Mira, la primera pregunta. ¿Te ves en FMS 2025? Porque creo que ya es demasiado tongo para no darte ascenso. Oye, el comentario bien, bien, bien tóxico. Bien, 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 bien. ¿Por qué hay puros marcos? No, pero la pregunta. ¿Te ves en FMS 2025? Sí, sí, hermano. Pero vamos a ver qué pasa. Voy a seguir rapeando en las placitas. Estoy motivado ahí en el underground, hermano. Y si se va la posibilidad, sí, obvio. Estoy abierto a recibir propuestas. Hoy en FMS te vimos haciendo el ascenso de una forma súper inesperada. Como que de un momento a otro estabas más bien que todos los cojones. Estuviste en playoff. Perdiste contra Nubi. ¿Qué sentiste de esa batalla, hermano? No, hermano. ¿Estabas bien otra? Sí, estaban otras. Estaba en otra volada. La disfruté mucho, hermano. Y lo que pasaba por mi cabeza en ese momento, puta, es que Nubi igual es un cabrón sano, hermano. Lo querís caliente. Estaba estudiando. Igual fui en la de súper buena volada, hermano, con él, ¿cachai? Como que todo lo que él me tirara como negativamente, intentar devolvérselo de forma positiva. Claro, como que le va a servir la platita de la batalla. Claro, entiendo. Y yo, en ese momento, eso me pasó por la cabeza. Pero, el ascenso en realidad lo hice porque me aseguré muchos puntos con Red Bull y vi que tenía que ir como a dos o tres competencias y quedaba como casi listo. ¡Culeado brutal! ¿Sí? Hasta sin buscarlo. No, 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 fue un ascenso. O sea, igual lo busqué porque fui a un par de compas, pero no, así como matarme. Bueno, hiciste la más difícil. Yo a la final de Red Bull díganme alguna hueá. Y me encanta uno, no tengo manager metido en la hueá, no bajo eventos, no, yo que quiero al final de Red Bull, me encanta uno. Y, hermano, en FMS, ¿tú estuviste a punto de ganarla ese año que ganó Nitro, parece que fue? Sí. Estabas así primero, han tenido MVP, los PTV, culiados, está ahí. Estaba full. ¿Y te retiraste, hermano? Sí. ¿Por qué te retiraste, hermano? Por problemas personales también. O sea, en ese momento no era, no, no problemas, pero como que llevaba, me había aburrido un poco el formato, por decirlo así. Y me di cuenta cuánto estaba cambiando mi rap, hermano, por el formato. Entonces, como... ¿Pero lo hiciste? Sí, pues ahora estoy rapeando como, no sé si como rapeaba antes, pero como estoy rapeando ahora, pues literal, pues cachai, el tiempo pasa. Y a los dos años de formato me hicieron como formatearme mucho, por decirlo así, pues apegarme mucho al formato, no me rapeo. Entonces, como que, no sé, pues rapeaba sabiendo la cuarta barra ya, pues cachai, yo te digo, oye, para rimar con piola, cachai. Entonces... Guatón Loyola, para hacer tipo, para la batalla con el Guatón Loyola, pero... Entonces... Sí, como yo no sigo... Es que me iba a ir a la de España, hermano. Entonces eso era lo que quería yo, cachai. ¿Te iba a ir a la FMS España? Sí, pues, pero tenía que competir como en el torneo que se hacía de los 16, como de... ¿Ya? Y... ¿No fuiste? No, corrieron la fecha y a mí se me vencía la visa, hermano. Y después, al otro año, inventan esto de los traslados. Y yo... ¡Ay, hijo de puta! Sí. Y tú te fuiste para España en ese tiempo. Sí, para España. Pero había ido por un evento y me quedé como los tres meses que te da la visa. Hermano, entonces no fue mala onda con FMS ni con Urban. No, no. Oye, si te tuvierais que ir a algún país en FMS, ¿a cuál irías? ¿A FMS Chile, FMS Perú, Colombia, Brasilia? ¿Estás abriendo otra mano? ¿FMS España, FMS México, Caribe? España. España. Pero... No sé, la de México igual es sangriante. Igual me gustaría ir como a mostrar un estilo mucho más light en un lugar así como tan... Partirse las madres, güey. Ya, pero igual, cuando cuando te ponen furioso igual eres como full... Sí. Me parto la madre y vuelve. Sí, sí. De loco a loco y me... De loco a loco y me... Oh, hermano, entonces ¿hay posibilidad de ver a Pepe y tío en una FMS si es que hay alguna negociación ahí? Sí, si están interesados. Y si yo... Estoy retomando el freestyle, como digo. Entonces fueron como dos años que lo elegí, pero para mí es como andar en bicicleta. O sea, no lo digo como... Oye, para mí esto es súper fácil. Si no... Dame tres meses y... Claro. Y como retomar el treino de lo que sé hacer, en realidad, pues sí son muchos años rapeo. Claro, yo rapeo hace 13 años, no se me va a olvidar en tres meses. Claro, es que es como la gente de repente... Gente mayor, por ejemplo, te dice... Oye, es súper impresionante lo que haces tú y yo no podría. Y ahí es como... Tú sí podrías, pero si le dedicás tiempo a lo que estás haciendo, ahí es obvio que vaya a poder. Es como... Yo podría, no sé, ser tatuador, pero tengo que ponerle tiempo y esfuerzo. Todo el tiempo que él estuvo entrenando, yo tengo que... Para alcanzarte tengo que... Sí, algo así. Oye, ¿cómo sentiste la gente en la FMS? ¿Te vi en FMS? En el... ¿Cómo se llaman esos? ¿Los extra? ¿Cómo le pusieron? Extra player. Extra player. Ayer, aquí te preguntan, ¿cómo sentiste el público en la FMS Chillán? Igual estuvo acuático porque eran tantas personas, hermano. Y como era un festival grande, que venían muchos artistas, venía Américo, hermano. Venía Américo. Yo una vez compartí el escenario igual con Américo, en un agua enorme igual, hermano. Entonces, mucho público, no era como rapero. Estaba como, ¿Quién te despertará? Con un beso en la mañana. Y, eh... Eh... Ya, gente, vamos a regalar una entrada para la Red Bull, porque lo pide José. Lo pide José. Así que vamos a regalar una entrada para la Red Bull al final del stream, gente, ¿ok? Quédense hasta el final. Ok, y sentiste que eso te favoreció. ¿Ganaste, pues, güey? Gané, pues, sí. Igual que le gana a su rival. ¿Te pilláis a Gary, diciendo Ash, así en la final? Sí, algo así, hermano. ¿Sentiste que te favoreció, que era como público Américo, todo? Sí, igual... Sí, hermano. Sí, creo que... Pero igual estuvo súper parejo, hermano. Súper peleado. La gente apoyándote igual a igual. Estuvo bacán. Pero la paliza que le di, ya... Pero la que le metí, ya... No, no, sí. Estuvo bueno. No, la mayoría de las batallas estuvieron parejas. ¿Y te sentís como así, por ejemplo, ya te bajaste la tarifa, quedaste con ese saborcito como, ah, bueno, bueno, y todo, ¿no? Sí, y los cabros todos felicitándome, así, no, bacán. ¿Extrañabas estar ahí en la... Sí, hermano, hace rato no los veía. ¿Hace rato no los veía, güey? Sí, han crecido, han crecido harto. ¡Ay, mis niños están tan grandes! Después de las padreadas de bebé grillo que les... Estaban más grandes. Sí, estaban más grandes. Y la FMS, la Superliga, hermano. Ah, intenso. ¿Qué? ¿Cachaste quién estaba? O sea, Asesino, Código. Asesino, Chuty, Código. Balleste, parece. Nitro. Letra, Nitro, El Menor. Intenso. ¿Intenso? ¿Quién crees que quedó afuera, hermano? Te voy a leer la lista, hermano. En realidad no estaba viendo mucho Freestyle. No, estaba muy Freestyle. No. Esa versión de mí. No, no, no. Me muerde hace años. No, no. No, pero para qué te lo puedes buscar, po. No, pero... No, está intenso, hermano, brígido. Pero el formato, yo creo, hermano, es que al final el estar todo el rato en algún formato... Es como que va a aburrir. Pues ahora por eso menos mal lo cambiaron, ¿caché? Implementaron nuevas cosas. Pero... ¿Te gustó ese formato más corto? Sí, sí, igual sí. Pero sentí que faltó doble tempo. Sentí que faltó doble tempo. Sí. Se están olvidando los raperos. Doble tempo. Doble tempo es bueno, es como... Me acuerdo que en BDM decían que era como una prueba o algo así. Sí. Pienso que la ponían en octavos de final, porque si no rapeas el doble tempo no podías pasar octavos de final. No podías pasar... Es verdad que BDM era así, hermano. Oye, qué bueno que estés ahí ready y ahí entrenado a su formatito, no sé. Sí, me he tirado a una forma. Ahí ready. Sí. Oye, gente. Pepe Grillo, mi hermano, ahí respondiendo la pregunta de FMS. Mi gente, dejen más preguntas. Oye, dice a él grande Pepe, el TV en FMS. FMS, Pepe, ¿recuerdas tus batallones con Hawker en Perú? Código 013, saludo. ¿Has ido a Perú, hermano? Sí, varios meses. Buena. Estudiste ya en Código 031. Sí, sí. En esa batalla con Stigma también. Ah. Stigma, el... No, pero en Stigma... ¿El con Z? No, sí, sí, sí. ¡Ah, la hueá buena hueá de México a Perú, sí! Sí. Vamos adelante, hermano. Entro solo para tirarte buenas vibras, Pepe, uno va logrando en el Fistra. Osvaldo dice, ahí tenemos tema para rato, grande Pepe, cuando quiera echame un free. Sí, me soltó el mismo minuto libre contra mi ajuela. Grande Pepe, Pepe Gallo. Pepe Gallo, Pepe Gallo esa también es de... ¿Cuál es lo de Pepe Gallo? Porque Red Bull, cuando subió la batalla, no sé si con Arcano. Sí, con Arcano, en vez de poner Pepe Grillo, ponen Pepe Gallo. No te creas. Y creo que estuvo así como, no sé, 20 minutos. Y todos mis amigos así, bueno, Pepe Gallo. Errores hasta después de pasar a los humanos. Después me la tiraron varias veces. Oye, pregunta el Drose, no, el Drose no va a dar a esta Red Bull, cabrón. Dice, hermano, yo sigo las batallas hace tiempo, más o menos del tiempo de estigma de Toki, y creo que el Pepe está fácil dentro de los cinco mejores de la historia de Chile. ¡Ah, guay! Pepe Grillo, entre esquilas, te dije que dijera, Pepe Grillo en Cibaca. Eran buenas batallas esas. Hacíamos batallas de freestyle. Sí, pues, bueno. Sí, pues, sin batallar. Claro, sin batallar. Mira, dice, ¿cuál fue tu batalla más difícil? ¿Cuál ha sido tu batalla más difícil así con tu carrera que tú recordás? Y así, oh, esta batalla estuvo... ¿Pero qué hay que haberla ya ganado? No, que puede ser una batalla difícil, así como que... Ah, yo creo que con Arcano. ¿Con Arcano? Con Arcano. Era como una máquina, así. Sí. Una tras otra. Sí. No, he experimentado. Me imagino, pues, bueno. Y dice, Pepe, ¿te gustaría representar Chile en algún internacional? Sí. ¿Te gustaría volver al...? Pero no sé si una Red Bull. Claro. No sé si una Red Bull internacional, porque igual es... Mucha es la presión, hermano, y me gustaría, pero jugarla de local, hermano. ¿Sí? ¿Te gustaría aquí en Chile? Sí. Es que de visita es difícil. Sí. De ir a quitarle a la Red Bull internacional a Chucky. Igual en Chile le hemos perdido, hermano, pero tenés que tener ahí sí que... Los huevos de... Sí. El que vaya este año, hermano, el que vaya este año. El que vaya tiene los cohetos. Sí. Y le dice, Pepe, ¿cuáles son tus objetivos en el freestyle? Te llevo bancando ese año y me alegra verte de nuevo en algunas compes. ¿Tenías algún objetivo en el freestyle, hermano? Ahora lo que quiero es tirar por real underground, hermano. De hecho, estoy organizando un evento. Estamos así recién poniéndole, pero le voy a poner todas las ganas y todo el ánimo del mundo para crear un evento underground que sea bueno, hermano. Que sea bueno y que dé su legado. Mi gente, ya saben, vayan a seguir el... No tiene nombre todavía el evento, ¿sabes? Se está gestando. Estamos gestando. Gente, se está gestando el evento, así que cuando salga, vayan a darle apoyo. Mira, Pepe, ¿con quién te gustaría enfrentarte en Red Bull Inter, si es que vas? ¿Red Bull Inter? Bueno, con Ballester. Con Ballester. Con Ballester, sí. Ganó, ganó. Ahí nos vemos, Ballester. A ver, Pepe Grillo en escrita. Yo te he visto participando en escrita en DEM, en online. En online, sí. ¿Participaría ahí en Batalla de Escrita como está la cena ahora? ¿Sí? ¿Te gusta la Batalla de Escrita? Uy, hermano, que vengan de uno, para que no les vuela tanto. ¿Has visto Liga Bazooka? ¿Has visto Barrabaces? ¿Has visto Batalla de Escrita? ¿Has estado pendiente al circuito de batalla de escrita? Sí, sí, no, y son buenos, hermano. Son buenos. ¿Te gustan las batallas de escrita, entonces? Sí, sí, hermano. ¿Contra qué me diría ahí, hermano? Cualquiera, pero uno como de la edad o experimentado igual, hermano. ¿Preferís que sea como del mundo de las batallas de escrita, del mundo del freestyle, del mundo del rap, puede ser que ahora que se está mezclado? Me da lo mismo, hermano. Que no sea alguien tan brígido, ¿no? Así, no sé, pues, a Dione, a Dione es súper bueno, hermano. Se la ve, pues, alto que es la primera. No, no, pero a lo que venga, hermano. Claro, le da ahí el peso, compa. Sí, intento. Oye, dice, me dijeron que hay leyendas en diciembre. ¿Irías a leyendas del free? Sí, varias veces he ido a leyendas, hermano. ¿Por qué no irías una vez más? No. Bueno, leyendas. Me gusta el programa. ¿Te gusta leyendas? Sí, es súper cómodo el ambiente. Josh, papito, este loco, puro hate, no. Oye, eh... Oye, ¿quién cree? Mira, aquí, buena pregunta. ¿Quién crees que será el primer chileno en conseguir una Red Bull Internacional? Ay, yo no. Sí, eso es como intentar predecir el futuro. O sea, ¿quién sabe? Debe venir. Claro, porque... Mira, yo creo que probablemente sea alguien en Chile. Cuando sea la Red Bull en Chile y no sabemos cuántos años faltan para que sea aquí. Y no sé, en ese momento si siguen rapeando, no sé, pues Nitro, Kaiser, igual. Yo creo que es capaz de ganarse una Inter en Chile. Pero quién sabe si de aquí a dos años más lo mismo se retira, o aparece algún cabro muy brígido, o alguno sigue mejorando, no sé. Pues el menor también, es muy sólido. Pero quién sabe, pues como te digo, de repente la Red Bull o la FMS llegan cabros del underground y se empiezan a motivar. Claro. Entonces, como darte un nombre sería muy difícil. Oye, y este año, un ejemplo. En FMS, ¿a quiénes son los dos que veis más fuertes? ¿Tú estuviste ahí? ¿Los viste con tu ojo? Bueno, yo creo que Drossa y Nitro, hermano. Drossa y Nitro. Por ahí está... Va a estar la pelea. Drossa y Nitro. Acertijo a lo mejor igual la hace... Acertijo muy constante. Sí. Tiene que adaptarse a este nuevo formato nomás y lo va a empezar a ir bien. Oye, y por ejemplo, tú sin contarte, ¿quién crees que está en este momento más rankeado en el freestyle chileno? Un top 3. Sin contarte obviamente. Yo creo que por haber llegado al Mundial... Bueno, y el de Red Bull y el de FMS, pues el menor llegó a la final del Mundial. Entonces, como... Por eso lo tiraría como un pelín arriba de Nitro. Ya. Y tercero está difícil. Como te digo, no he estado consumiendo mucho freestyle, pero... Teo siempre está ahí como... Sólido, pero no ha seguido su carrera como para decirte a lo mejor en este preciso momento, en este preciso instante. Oye, pero está bien. El menor, Nitro, y ahí una vacante para el tercero. Que siempre puede ser que hasta se puede meter Drosses, weón. Siento que ahí en ese... Drosses está fuerte. Drosses está acuático. ¿Qué opináis del regreso de Drosses? No, bien, motivado, motivado. Es de tu generación el Drosses. Cuando éramos chicos andábamos todos ahí. Es mi colega. Es tu colega, lo querés llevar, que era ese loco. El chisposo. Dejémoslo en chisposo. ¿Y qué opináis de su regreso, hermano? ¿Cómo sentiste su pataña, hermano? Caleta, no, no, me alegra Caleta porque le da como... Rapea de una manera espectacular, hermano. O sea, le da un toque que le hace falta a la liga. A veces hay gente que rapee muy bien, hermano. El Drosses rapea muy bien. Oye, bueno, bueno, bueno. Mira, dice Pepe, ¿cómo es tu relación con Dem? ¿Cómo? ¿Cómo es Dem? ¿Cómo es Dem? No, súper bien. Súper, súper bien. Hay un saludo, de hecho, para los cabros. Saludos a los cabros de Dem. Yo igual me llevo súper bien con los cabros de Dem. Los quiero mucho. Y creo que llegan al millón de suscriptores, Juan. ¿Están a punto? Sí. Sí, le falta una tallita mía nomás para llegar. Ah, le voy a levantar el video. Oye, hablando de Dem. ¿Cómo fue tu historia con Dem? ¿Cómo llegaste a Dem? Dem llegó a nosotros, hermano. Oh. Sí, nosotros rapeábamos en el parque y a los cabros se les ocurrió empezar a grabar las batallas, organizar, que el Diego. Madre, me hiciste cagar con esas respuestas. Estuvo muy bueno. Estas 10 respuestas. Huevo del culiado que responda al momento. Claro, los cabros empezaron a organizar y empezaron a grabar y de ahí de a poco como que empezó a crecer, pues primero las batallas 100, 200 visitas y de ahí empezó a crecer exponencialmente. Entonces, es como que gracias a nosotros y gracias a ellos. O sea, no hablo solo de mí, sino que toda esa generación, el Hawker, el Ryder, Adeson, Vaga, Fuso, todos esos cabros que iban siempre. El Stodem, el Stodem, el Stodem, el Stodem, el Stodem, el Stodem, el Pacho, que era mi favorito, hermano. La fanía de Abrígio, yo veía sus batallas y decía, ¿cómo puede ser tan chistoso? Era bueno, era bueno. Oye, hablando de Dem, me contabais que esa fue, bueno, una batalla, un antes y un después, la de Pepegrillo y Nitro. Y después, ¿cómo se sigue dando? ¿Cuándo cachaste que en la DEM había como mucha gente, weón? No, es que después de esa como que ya empezaban a pedir fotos, así, pero intenso, todos los que te veían así. Y antes de esa batalla como que no tanto, porque no había tanta gente en DEM, no iba tanta gente. O sea, iba, pero una cantidad como normal, o sea, no sé si normal. Una batalla buena y llena, pero no como... Claro, no como explotado. Y después de esa batalla como que explotó. Y después ya tuvo la última explosión, yo creo, que fue la del Fusos con el Cristo Febril, la de Panamá. Uo, nunca he escuchado un grito tan fuerte. Es mi vida. Así como... Oye, yo estaba en la que batallaste con Nitro. Estábamos afuera, estábamos como yo, tú, el Hawker, el acertijo, y ahí como que saliste... Qué para cagar, mano. No te conocía tanto. Estuvo buena. Estuvo buena. Oye, hermano, y bueno, y tú empezaste ahí, saliste al escenario y todo. ¿Y qué opináis del movimiento ahora, de las batallas que te he visto ahí participando y todo? Sí, no, está más fuerte que nunca el underground, hermano. Están sólidos los cabros. Me gusta, me gusta caleta ir a batallar igual, hermano. He estado batallando, hay otras que miro. Y no, están sólidos, hermano, vienen fuertes. Son cabros que están haciendo lo mismo que nosotros, pues tuvieron que crear su propio underground en cuanto a batallas de free. Porque es como una generación que, no sé, pues, diferente. Entonces, y la DEM ya no está en su peak, por ejemplo. Y aún así es el evento que más llena, güey. Los cabros de Evergrande sueñan con algo así. Entonces, como, ese es mi, lo que yo pienso con el evento que pretendo hacer, pues, que sea algo como tipo DEM. Lo que la DEM fue para nosotros, que el evento que hagamos sea eso para ellos, pues, así como, oye, esto se creó gracias a nosotros, ¿cachai? Alguien se le ocurrió llegar a grabarnos con cámaras bacanes y como a tomárselo en serio porque cree en el talento, hermano. Porque eso es lo que yo veo, el semillero de lo que, entre comillas, nosotros sembramos, pues, ¿cachai? Y ir a, no a rescatar los frutos, por decirlo así, sino a rescatar a los cabros, pues, hermano, que puedan tener exposición, que empiecen a vivir de esto. Quizás, no sé, pues, no vivir, hacerse millonario, pero, no sé, pues, que la gente vea las batallas del underground y los inviten a batallar alguna región. ¿Cachai? Como darles visibilidad. Entonces, crear algo para que puedan tirar para arriba, hermano. Bacán, hermano, todo el éxito con eso, bueno. Como más o menos lo que hizo DEM, me empecé a acordar de que nosotros una vez llegamos a una final de DEM. ¿Te acordáis? Yo la perdí, weón. La final fue, nos tiraron una botella. Ah, ya. Nos tiraron una botella y en la semi batallamos con el menor y, look, tú le ganaste al menor, llegamos a la final y después cerraste una réplica con Fletch y me ganó Rata hablando Pokémon. Culeado, destrozado, weón. Destrozado. Destrozado por un impacto enorme. Oye, mira, te preguntan, ¿te parece que las drogas en el parque son algo negativo? Obviamente, obviamente. Bueno, hablo por experiencia igual, pues si hay que hablar las cosas como son o como fueron. Entonces, no, es súper negativo, hermano, la droga no te lleva a nada bueno. A nada bueno. Y que en el parque lo estén haciendo igual es feo, hermano. Sobre todo cuando van familias, van niños chicos, está horrible, hermano. O sea, yo creo que cualquiera te respondería lo mismo en todo caso. Pepe, por el tricampeonato. Mira, Pepe, ¿qué opinas de la Liga Inmortal? ¿Has visto algo de la Liga Inmortal? No, a la verdad. No, no he visto nada. Que Nori es muy consumidor de... De freestyle, no, en general. Así que... Vea lo que me salen los shots de Instagram, así que... ¡Ja, ja, ja! ¡De más, p***! Dicen que eran de Pepe un recuerdo sobre la vida en Antofagasta. Ya, mi gente, dejen sus últimas preguntitas, mi gente. Vamos a ir con los latigazos, con los aplausos, mi gente. Vamos a... Aquí, allá... Estuviste en la bombardea de preguntas, hermano. Es difícil esa... Estuvo buena. Estuvo buena. Ya, gente. Vamos. Eh... A ver... Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes nada de batalla más antiguo que tenéis subida a YouTube, hermano. ¿Cuál es tu primera batalla? ¿Estás en YouTube, hermano? Algo así. No, la verdad no creo. No. No. ¿Y cuál será tu batalla más vieja que tenéis aquí en el viejo YouTube? No, yo creo que las de las primeras de Amstron. ¿Te molesta si ponemos una para recordar los viejos tempos? Dale, Pepe Grillo, Pepe Grillo, Pepe Grillo, Pepe Grillo. Mira, te voy a poner una aquí, una vez. Había una batalla que se llama... Dale, dale. La Madriguera. Ah, sí me acuerdo, hermano. A ver... Oh, después yo voy a recomendar uno para... La Madriguera. Para reaccionar una. Te dio sus callos, güey. Ahí me ganó, pero me tiró un minuto todo escrito. La última vez que estuvo callo aquí, dijo que te había ganado un pro personal. Esa vez yo tenía una batalla escrita con alguien, no me acuerdo con qué. Estoy seguro que le pasó a todas las rimas al callo, hermano. Oye, ¿cuál de la Madriguera, hermano? No, en la Madriguera ni me acuerdo, hermano. Ya, mi gente. Oye, sigan con las preguntitas, mi people nervosa. A ver. Yo creo que las DEM 2016 y esas son las... A ver. ¿Esto, no? Pepe Grillo versus District. ¿Se puede? Sí, esa no. Es de la DEM 2, hermano. Ya, gente. Vamos a revisar una batalla antigua de Pepe Grillo. Hola, people. ¿El qué nos va a ver por YouTube? Estoy aquí con Pepe Grillo. Vamos a revisar una batalla antigua. Vamos a revisar esas que dan cositas, papito. Oye, quiero que toda la gente se me active ahí en el chat. Que me deje todos los fueguitos, que me deje todos los corazones del mundo. Y Peño, y ahí está el Diego joven, hermano. Ah, no. Sí, hermano. Sí, en Fricio. ¿Qué año es esto? Eh... 2016, ¿no? Eh... No, 2016, hermano. Han pasado 108. Es fuerte esta sección, hermano. Es fuerte. Es fuerte esta sección. Ahí tenés tu... Es la parte difícil. Pero tenía la media expansión. ¿Tenía la media expansión? Era rapero. ¿Eres rapera? Sí. Vamos a ver la evolución. La pinta culiana. Muy bien. ¿Qué? 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 No, bueno. En el parque, sí. ¿Qué? Sí, igual, igual. De verdad que mi rima va ante modo setenta. ¿Qué? De Jota. No te creáis tan inconsciente. Yo pase con 30 y tú con menos de 20. Con menos de 20. Y yo no hueveo. Tú dices que yo soy su referente. ¿O qué? Tú eres tan tonto. ¿Qué te pones a rezar entre ateos? Tú no eres archivorvo. No te gusta el chiste. Pero tiras y te has. ¿Qué? ¿Qué? Me parece una rotea mejor que yo. En todo caso, ahí el de Street está hasta el momento. Te da tu paliza. Yo fumando. Yo no como si nada. Sí, hermana. ¿Qué? No importa nada. ¿Dónde estás? Yo no lo siento. Solo el auto más que improvisado. En las nubes tan currima. Y aparte ya estáis volado. Sí, ya tú. ¿Qué? Es como que me adelantaba la época de Street ahora que lo pienso. Ya, el prodigio. ¿Qué? 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 Es que tú no fuiste a la escuela y eso te deja secuela. Te sume de un lechico que no tiene... ¡Corta! Anda a llorar a tu abuela. ¿Qué edad tenía ahí aquí? Fue hace ocho años. Tengo 26. ¿Cuál es el trinito? ¿O no? ¿Se tiene 18 o 17? Sí. Sí, pero ahí está. El niño se fue a la niña. A ese fue el recuerdo que me lo regaló un amigo, el Mati. El charro para el Mati. El Mati. Era mi corregión favorito, hermano. Era el de las mil batallas ese. El ganador de mil batallas. Es como con uniforme. No sé. Sí, ¿eh? ¿Querés pantalón? ¿Estás feliz? ¿Querés que te empiece a culear? ¿O ahora te vaya a poner a llorar? ¿Y me iba a decir? ¿Fumó y no dejó el hachí? Te falta la negra que tiene un buen MC. ¿Te dijiste que bota el caño? No bota el caño. Está ahí. No bota el malo difícil. ¿Estás así? Sí. No bota el caño. 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 Oye, mi gente. No, hermano. Todos parten por algo, güey. Sí. Qué lindo recuerdo. Lindo recuerdo, hermano. Oye, hermano. Ahora, otra parte de la sección. Vamos a ver una batalla muy buena tuya. No sé si te molesta, hermano. Nitro versus Pepe Riva. Sí. ¿Se da la mano? Sí. Ya, mi gente. Estaba rapeando un poco mejor. Pues ahí había ganado la Red Bull. Ahí había ganado la Red Bull. La verdad es cierto. Creo. Creo que sí. Sí. 2017, sí, güey. Vení ahí bomba. Mi gente, ¿qué onda? Toda la gente de YouTube. Oye, un saludito a toda mi gentecita hermosa, preciosa. Te voy a subir el colúmero a todo el tiempo. Está ahí en medio de abajo. Oye, muchas gracias. Ahí esa donación ahí. ¿De quién es? De Isa. Saludo a Isa. Dice, gracias por traer a Pepe. No, mira, la gente me felicita por traer a Pepe. Hace una semana te pregunté si hablas de él y nos dijiste que estaba bien. Un gusto de ver al Pepe. Me estaban preguntando por ti, hermano. Qué lindo. Me decían, bueno, ¿cómo está el Pepe? Y yo le dije, no, bueno, lo fui a ver. Justo ese día está ahí igual. No, bueno, el Pepe está súper bien. Este, cabrón, está así. Porque batallamos. Y dijiste, igual está bien, hermano. Gracias. Estamos aquí con Pepe Grillo, la máquina, la bestia. Un saludo a toda la gente que va a ver esto. Muchas gracias, Pepe Grillo, por estar aquí, mi hermana. Oye, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a ver una batallita de Edén. Vamos a ver Nitro versus Pepe Grillo. Una batalla que marcó un antes y un después. Dicen que Nitro se enojó por el resultado. ¡Ah! Me van metiendo así. No. Esto me acuerdo de la rima, la del culito. Se nota. Ese fue como el pic de la batalla. Eso es lo que la gente quería ver. Sí, vos. Oye, saludos a toda la gente. Besitos, abrazos. A todas las people que están aquí. Son más de 200 personas, mi gente. Los quiero mucho. Son 20 minutos de batalla, por. No, pero vemos... No, no, no. Por eso te digo, el pic debe ser como... Sí, pero lo vemos hasta como por aquí. Y después yo me tiro unos chistes, ya. Me tiro unos chistes que tengo por ahí. Hermanos. Mirá, tenemos cuatro y dos minutos libres. Morbo. Cabrón, ¿quién empieza? Morbo. Gritándole a Pepe Grillo. Y el Nitro está todo serio. Sí. Y bueno, igual. ¿Habéis cachado que el Nitro no le pega como el tiempo, güey? Mira, tiene como el mismo corte de pelo. Tú ya estáis como ya más barbón, más grande. Mira, tú ya estáis como igual. Igual, bueno, en todo caso, güey. Gente, calmao. La trencita. Sí, en este buen embolaje como un vampiro. Cuatro por cuatro. Ahí está bien igual, pero todavía no tanta como después se vio en la siguiente. De hecho, después se tuvieron que cambiar, güey. Ya no cabían ahí, güey. Así, pues, al... ¡Todo justo! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Está meado! ...en la tren con las manos levantadas. Yo sé lo que este maricón siempre me sacaba de la Red Bull porque es lo único que nos daba. Y si las nacionales... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te... Nitro? ¡Ah! Es verdad que después le llega ahí y se me ha hablado ahí todo el rato de la Red Bull. Güey, la mano real, la mano levantada de la Red Bull. ¡Tiempo! ...en la tren con las manos levantadas. Yo sé lo que este maricón siempre me sacaba de la Red Bull porque es lo único que lograba. Y si las nacionales fuos, güey, no serías nada. Sí, yo veo con la melodía, pero a ti nadie te ha dicho esa tontería. Estáis diciendo que de la Red Bull hablaría, le duele el culito. ¿Se nota todavía? ¡Oye! Si en la prueba de cobardía no empezaste a hablar de la Red Bull. No me digáis de esa güeya porque de eso se trata. Maldita rata, estáis en la lata y cobráis más plata. Y ponlo así, pero solo por apariencia. Por lo menos en derrotas tenís más experiencia. Yo sé por qué vos venías a esta competencia. Viendo que su carrera ya está en decadencia. ¡En decadencia! ¡En decadencia! Como que le daban un plus así. Sí, que le hizo a Nidro que su carrera está en decadencia. Este corta, ¿no? Todo el peor vidente del mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Todo... ¡Pull para ir a España, para Costa Rica y para Perú! Bueno, después, con paréntesis, después... Porque en una me dice Red Bull, ¿ya vieron quién se merecía el puesto? Y después así como... ¡Lo logró después de Paribas! ¡Claaaara! A ver, lo lograste. Oye, el jurado Blas, Inefable Fuso. No, el Fuso creo que no. Creo que es la persona que está... ¡Ah, ya! ¡Ah, chucha! Yo pensé igual poderoso. Yo iba a decir igual buen jurado. Como, te evalúo morbo, te evalúo poesía, te evalúo todo. El Blas, que no era el Blast. No, va, bueno. Estaba flaco, mi compa. ¿Y tú sin la Red Bull? ¿Quién era? Y aparte el weón que perdía el LADEM. ¡Qué pecado! Él era el jurado. ¿Quién, quién, quién? Ah, era el de Chovit. Voy a poner un poquito de tablas para atrás. Estoy pausando la más que la chucha. Viendo que su carrera ya está en decadencia. ¡Decadencia! Yo no necesité la Red Bull para ir a España, para Costa Rica y para Perú. A todos los países que quiero también. Y tú sin la Red Bull, ¿quién era? Y aparte el weón que perdía el LADEM. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Bueno, el culéante. Que pecado a mí y solo eres un comediante, también un ignorante. Dice, fui a España, batalló con el Jado, un aspirante. ¡Ey, sí! Batallé con el Jado, un aspirante. Con el que tú en ese país no estarías ni dos minutos delante. Así que no sé qué mierda nacionales me sacaste. Te gané en el Andes, recuerda, la calle es más importante. La calle es más importante, la calle es más importante. ¿Por qué cuando ganaste, de ahí te retiraste? Es que yo vengo en el parlante. Ahora viene siempre, pero no venía antes. Oye, ¿cómo mierda está diciendo que no venía antes? Los cabros todos los días me ven rapeando en el parque. ¡No! Si te presentaste, la calle es la misma que hace... El Big Black la me hace... Es la pañada, hermano. Un saludo, hermano. ¿Qué será de él, hermano? Saludos, Big Black. Ahora está gritando en otro tipo de... Ahora lo contratan en la música urbana para ir... Apañada, apañada en todas las patadas. Un rato no pisaste, un rato no pisaste, solo en el parlante. Es que yo estoy haciendo lo que tú no lograste. ¿Y sabes por qué? Maldito pedante. Dime que en el verdadero representante Lander. Que en el verdadero representante Lander. Un weón como vos que solamente es un falsante. Que viene a atacar mierda y todos son testigos. Que me saca el cara de weá después diciéndote que es mi amigo. Sí, diciéndote que es tu amigo y te cuento la verdad. Porque soy tu amigo, siempre te digo la verdad. Yo te digo la realidad. Y porque soy tu amigo, ¿dónde está tu humildad? Sí, sí. ¿Dónde? Yo te voy a ganar, yo no soy ni chistoso ni métrico. Sí, a mí me parecís patético. Soy tu amigo, te digo la verdad. Vaya a dar pura pena en México. Bueno, eso fue antes, entonces esto fue como... Sebo, había ganado la Red Bull ya. Él está hablando de eso y de México. ¿A quién le está dando envidia a mi éxito? ¡Oh! ¡Bombas! Yo era hater de Red Bull. ¡No! ¡No! ¡No hablan de la batalla de los gallos! Yo hice de una comp, pero que duró en tres años. ¡Oh! ¡No! ¡No, los güeres, güeres! ¡No, no! ¡Estaba buena, antes! Hermano, de verdad, nunca habéis visto esta batallita. O sea, hace tanto tiempo. O sea, pero verla de corrido tanto rato, no, hermano. No, de verdad que no acostumbro ver la batalla. ¡Cuático, hombre! Te salvaste con Chetumare Esa es, con esa rima Esa rima es la... Con esa, como decían después Porque me ganó la final, pues bueno, entonces Como que ponían esa rima, ¿cachai? Con Chetumare Con otros hueones que en las instrumentales De verdad se salen, yo no fui cuando estuiste Te salvaste con Chetumare Yo no sé qué responder Y luego, solo cuento lo que yo he cantado El sonido improvisado Yo también salí a Perú y tú no Es que nada, yo había ganado Oye, pero si yo en Perú gané y vos habéis perdido Antes de eso estuvieras bien, vos pote más fío Porque antes también gané Batalla de maestro, saludos pa' Red Bull Ya ven quien se merecía el puesto ¿Cómo, cómo? Me va a cerrar mejor, te digo, en las últimas dos Pegó fuerte Sí, pegó fuerte Yo le enseñé, hermano Querí ganarte el puesto Ahora con la pena Esas rimas son buenas Nunca te lo ganaste ¡Tieeeempo! Analizando la batalla En todo así formato Oye, hermano Voy a dejarla reproduciendo Mientras voy a Oscar Agua ¿Quería agua? Voy a Oscar Agua y papá Te la dejo reproduciendo, hermano Te quedé solo, hermano Te lo voy a interrumpir Lo voy a dejar de ponerme Para que te escuche Si quería ir al colegio Ah, cacha, voy Era una pura Ah, le digo a la gente Era Era con decisión del jurado El tiro Ah, cacha, voy Era una batalla de cuatro minutos Gente, era una batalla de cuatro minutos Y duró Veintiuno Lo mismo Cuatro por cuatro Dos minutos Libre Ok, libre A ver, yo voy a A leer aquí Después Funso, Giray, derecho No perder la bote Chao Es que son morbosos Los cabros Pero estuvo bueno Saludos Brandon Lee Que me saludó en el metro Ahora ando en el torneo Son pesados Los cabros Buenas, Kevin Rap Adam Alonso Estamos ahí Apuesto al corazón Un amor de persona Gracias, hermano Estamos intentando ahí Mejorar lo que es la persona La leyenda Gracias Gracias a toda la gente Por ser tan bacana, hermano Por todo el apoyo que se brilla ¿Cómo? ¿Ya te viste? Y a este Un segundo Le va a subir el volumen Ay, usted ¿Me está hablando? No, pues Si le bajé ¿Para qué hablar ahí? Ajá Y le subo ahora Porque si no No se escucha nada Cuidado con el elemental No Le pegamos el stream Sí, creo que Porque recuerdo Por la pista Parece que salieron Un par de Están buenas, Juan Sí, esta parte Y atrás Más salvado arriba, ¡niga! Die 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 Ahí el oes dijo dale bj Dale bj Dale cabros Un reguardo hermano Un, dos, tres, tiempo Si quieres yo te gano y lo hago encima el bombo Porque pa mi tu eres solo un tonto Lo que nos diferencia Es que si yo pierdo asumo muy derrotas Pero tu no, tu decís que fue tongo Oye si, yo creo que estais loco Casi te caiste y dos veces seguidas Yo no me equivoco Lamento decirte que en esa tu participaste Y de la mierda de la calle donde nunca Fracasaste, donde nunca fracasaste Porque siempre habia ganado Tu mismo lo dijiste, tu mismo lo habia encantado Estais diciendo que ahora casi me habia tropezado Que la competencia No te pille mal parado Nooo Me saca el troce y tanto que se quebra Con eso te sentís mejor Saludos pa'l Sony Una referencia Que hay gente que quizás no entienda eso Porque era una rima que el troce le habia tirado Gente fastech Como deberia Y a mi me respondio con la mensaje Y que me tiro a mi Yo vengo y lo hago en este free Entonces vamos a decir rimas de otros MC Hablas de la lata, la que se esta cagando en ti Y la que se esta cagando en ti Pero si yo no fui Sabes porque por eso mismo se cagaron en mi Hermano, asi que de eso no diria Si, 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 si Mal igual se la chuparia Nooo De hecho con Red Bull yo ni hablaria De hecho si fuera por mi yo ni siquiera iria Porque eso a mi no me representaria Pero tu si lo hicierais Pero tu si lo hicierais Tu sueño se cumpliria Eso quiere decir Solamente de esa mierda me puedes sacar a mi Ya bacana weonao Fuiste a la Red Bull Pero todo el parque sabe que eso fue por el Cayu Eso fue por el Cayu Y que tienes si quieres los rapeos solo con virtud Si quieres hablo no lo niego yo en la frase Y despues el habla de ego y de terceros personajes Pero si vos me estais hablando la competencia todo el rato Por eso te respondo a weon Como habia cambiado la rapida del 2016 al 2017 Hardcore Alzate careta Por eso tambien puedo hablar de el o del Cayu Porque se bien que da mas competencia que tu Ooooooo Solo con virtud De lo que canto solo con mi espiritu Quieres hablar de todo lo que se queja Cuenta que cobraste por la exhibición Con el moraleja Le cobraste por el moraleja Con todos los amigos Damos al toque si es verdad weon No esta el de testigo Que lo dijo que no Me culea la caga chica Ahora tampoco cobraste No se Cayu culiao Es una rima no mas No se si habrá cobrado o no Cayu culiao que lo vendas o se Estaciones gratuitas Solo yo vengo en el arte Esta bien pa ti son violaciones gratuitas Menos mal que ya estas listo Y te pusiste el lubricante El lubricante Si es verdad este quiere celebrarlo No me critiques de cuanto cobro Si tu siempre hay sido puta Y siempre hay cobrado por chuparlo Por chuparlo dentro de lo que relato De que vaya a tratarme de novato Estais diciendo que yo soy el comercial Y cuanto digo cuanto cobro Me decían muy barato Oye eso es lo que es muy barato Yo que te he ayudado Que he sido buen amigo Y que te apañado hasta en tus contratos Porque si querís de verdad hablar de eso Si no fuera por mi todavía estaría cobrando 40 pesos Ooooooooooooh No estoy feliz con eso No estoy feliz con eso Así que sigo en el mismo distinto Y eso es un peli Pero en esos tiempos Que estais feliz con eso Humildad Es que en esos tiempos 40 pesos pero Ya me vale un carajo Hueones como vos hacen del rap un trabajo Y hueones como vos hacen del rap un trabajo Porque le dedican toda la vida y empezaron desde abajo A la persona que quería hueonao que de los aplausos coma ¡Bien! 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 Ya mi gentecita ¿Para qué vamos a revisar la otra vez? Ya estaba contente Ahora viéndola quizás en esa rima O sea en la segunda ronda en bola si la había ganado A lo mejor no sé Viéndola ahora por sensación ¿Crees terminar de verla o veamos otra? No veamos Veamos otra Veamos otra La gente pide Pepe Grillo versus Stode Yo no me acuerdo de eso Yo tampoco La gente está escribiendo Pepe versus el de bolera roja Pepe Y supongo que es Stode No es que otro usaba la bolera como Stode Me batalla culiado ¿Quién comienza? No sé si se puede Pepe O tu Comienza Stode One Termina Pepe Grillo 4x4 cabros Dale 2 minutos Si Si Me gustaba Caleta De hecho no sé quién habrá ganado esta Y qué es la fecha 2 Ojalá es que tú ponen No Ojalá es que tú ponen Ojalá es para ti Bueno La verdad es que Ahí ya había Caleta y gente Y era un círculo O sea es lo que se ve ahí Pero para todo lo que no se ve Culeado Culeado Y ya tenía ahí una transformación encima Allá Hay ahí ganado tu segunda Red Bull o no? Te mentiría si No 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 sé No Porque fue en agosto del 2018 Ya Ahí estaba en marzo 3 2 1 Ya mi gente Pepe Grillo vs Toddy One Con Pepe Grillo Parte 2 No mando a con con solamente con sabiencia Tú eres un Pepe Grillo falso Yo soy el Pepe Grillo verdadero Porque soy la 2 de la conciencia Pero la idea del rap es improvisarlo No tenía el estilo y sabís demostrarlo Al esto de yo voy a matarlo Y con decirles que reciclando por Chile piensa contratarlo 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 Rami 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 En la balanza Porque el Pepe Grillo Alcanzaba Red Bull Pero parece que para una Match 3 No le alcanza No le alcanza Porque a veces la vida gasta ¿Y qué? Si vos perdiste el antofagasta Y vení a hablarme de mi carrera Bala regional de Red Bull Y llora en la primera La primera Pero mi rap ya te lo apoda Porque pasa todo O sea Todos los grandes Con referencia a los fiandosfags hasta competir O fuiste maricona puro a consumir la droga Eh Yo fui a consumir la droga Solo para ver si este skill mejora Ten cuidado cuando Tu skill lo detonas Tantas palabras en tu garganta Que ya te ahogas Que me ahogo Pero mi rap es soberano A tu puta A la puta de la que al pocas años Es soberano Porque nada Vas a pasar peor que el Big Junior En un rosterante vegano Hermano Pero es que un inepo Que no entiende nada De verdad que me concentro Yo le rindo homenaje a los ancestros Y la pasa el peor que le todes Si le ponen Concepto ¡Ay! Yo por que todo te detona Theodore no de Concepto Que borracho Concepto Se toma Concepto te implora Mi rap en el desierto Es una cantimplora Eh Vos decis que Concepto no se dona Y después anda llorando Cuando se desploma En lo que pasa en la zona A allí Por cierto decís Estaba curao Así que no me acuerdo No me acuerdo Porque detuvieron A borracho Porque borracho A vos te tuvieron Porque te aporto Mírate la cara Naciste por el orto No lo soporto A mi quizá Borracho me tuvieron Si tenis razón Borracho me tuvieron A diferencia tuya Que a vos nunca te quisieron Reciclada en el patrón No decir que por tu cara weón Ha oído una falla de condón Pero para que pegar este weón Es como pedirle a don Francisco Que nos robe en la teletón Cuando yo rapeo Solo traigo la oración Eso se destaca Habláis solo de la teletón Porque después te va a mutilar Las patas Porque te repartas Tu cara no hay patadas De Kung Fu Panda Este se cree inteligente Y es un puntito Tienes menos inteligente Que el Lulino Drogada en Burundanga Hermano no entiendo Este de que se queja Si su level Nunca se hace deja Hablas de mi cara Mi cara no me acompleja A diferencia de vos Tenis que sacarte secas Pero mi rapida te lo impacta No eres de secas Que la victoria El esto de aquí ya se jacta Porque yo vengo en el full Miro tu cara en la fusión Freddy Krueger Ideas full Ideas full Ideas full Y entonces ¿Por qué venís de rojo Y no venís de azul? Solo me despojo Y este no desespera Es partilla roja Con exceso de pera Hasta con ese Este Vengo contrabando Vengo de rojo en este día Porque rojo me energía Que Giren meditando Que Giren meditando Pero si ni siquiera vos Sabiste la mierda Que estáis hablando Te hace plata Que hoy día yo te aplasto En mi mente Tú eres planta Tú eres planta Pero mi rap ya te derriba Porque hoy día mi track Yo te juro Que te acortará la vida Tú eres como Dragon Ball Super El último capítulo Solo se va En expectativa Quizás yo me voy En expectativa Y vos te vay En métricas Que se derriban Estás diciendo El Stode Al Pepe se derriba Para subirte el ego Yo te tiro para arriba No Para arriba Pero ya mi rap Yo te juro Que ahora siempre encaja La diferencia Es que yo Para tirar para arriba A la gente cercana Mi talento No los baja No Recuerdo que el Stode Era el mejor de la era El Stode Es de 100 En métricas Tengo carrera Sí Pero esa güeya Ya era Porque desde Como el del 2015 Dice que te follan En primera En primera Cuñado que se lo follan En primera Revisar El menor Versus Pepe y Grillo Su highlight Sí papito Lo pidió el pana Que donó Así que Oh Hueón Si me acuerdo Si me acuerdo Se llama el highlight Oh Estaba súper Diferente Fue del minuto libre El menor Estaba chiquitito Ahí después Dese Yo para esto Estoy nacido Lo antes de eso Lo estoy seguro Ya gente Esto no Ya gente Vamos a revisar Highlight de su batalla Fue de 2020 Igual ya han pasado Cuatro añitos Por más Llevo a ti Con que empiece El minuto de sangre Te causó un derrame Y necesitas donantes Sí Creo que el Pepe Tenía algún don antes Pero Ya no lo tienes Fuiste un farsante Descubrido Mentira Frick que se destira Con el skill en el vitamina Germina La semilla que yo planto Me tienes harto Esta es la mira En el punto blanco Corro el tiro al blanco Quiero y te imagina Quiero estoy pillando No tienes el rango Yo estoy no bajando Voy en adrenalina Mi vitamina es el rap Eso que tú nunca tendrás Porque me falta Lo que te sobra Mi maní obra es más de verdad Yo tengo el veneno De la cobra o de la casca A ver que viene acá Porque una serpiente venenosa Como en mi tatuaje Esto es verdad Lo tengo implantado Ey ey Tú estás impactado En la pista No te han instalado Aquí tiraste la de mojar La camiseta o no Esa fue con Con Joker Era de vidrio Y era mucha piedra Que me habías tirado No sabías fijar Que le podía hacer más daño Pepe Grillo ganaba Y ahí no salió En esto En esta me salió Y no sé Años Pero ya no hace daño Y no es de lo bueno Es puro relleno Es como un globo de helio Tu ingenio Es de un ingenuo No sé si lo entiendes Soy el genio El rapper del milenio No es el robo del siglo Como ha crecido el menor Sí Ahora está bomba Siembro Y lo cosecho Tu pecho Y no tiemblo Corte Marcelo De un griego Está arriba Pegrillo Oh 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 Como dice Como suena El El Tres 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 Dos Uno Este dice que yo No estoy apropada Entrar al enfrentamiento Siendo que yo Si rapeo Le pongo Y también Que rima o consentimiento En cambio tu no puedes Porque solo te quedas En el intento El dice que te es los mejores De la liga Pero siempre se traba En el round de doble tempo Así que Como vas a ser el mejor Si vos siempre te traba Ya, 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 ya Sé que no lo cancáis Porque yo tengo el estilo Como de un tarry Si queréis contestar Dale El viejo Dale 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 Si queréis vaya a contestar afuera No sé No, no, no Estoy hablando con él No más Sí Sí Dale No más Papito Póngale Con arriba Yeah Oh 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 3, 3, 2, 2, 2, 1 Como dice Como Nadie Eleventar 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Este dice que yo no estoy apropada A entrar al enfrentamiento Siendo que yo si rapeo Le pongo Y también Que rima o consentimiento En cambio tú no puedes Porque solo te quedas En el intento Él dice que te es los mejores De la liga Pero siempre se traba En el round de doble tempo Así que ¿Cómo vas a ser el mejor Si vos siempre te traba Ya, ya, ya Sé que no lo cancáis Porque yo tengo el estilo Como de un tarry Ay, ay Que no cancáis Que decís que esto es lo que me tiráis Yo ni siquiera tengo la escrita Parece un tema Que tú no sacáis Porque tú no compones Bro, tú no compones Bro Tus temas son fome No, los míos son buenos Bro Así que no hables de eso Porque pone cara de desapercibido No, los míos son fome Tú haces ruidos Pa' que Entiendas que hay una diferencia Que no me sirve Si vienes a hablarme Solo de la calle Y de la delincuencia Esto es rap Es competencia Esto es rap Es competencia Y de qué te sirve Hablar de pistolas Si no has tenido una Y no sabes sus consecuencias ¿Hay matado a una persona? ¿O acaso no sabías Lo que es la calle Andar con una pistola? Bueno Entonces ¿Qué puedes hacer? Yo he tenido que dar gracias Porque eso no ha de suceder Tú también deberías Pero tú no eres armado En cambio Yo tengo en ti lo que suena Porque la batería Me la ha cambiado Yo lo siento menor Pero yo si vengo inyectado Yo soy el profesor Por el cabrón chico mal educado ¡Bien! ¡Bien! Hermano Bomba, hermano Que le da bueno Hermano Tengo una batalla Que quiero poner, hermano Mira ¿Vos qué quieres poner? Mira, gente Lo que siempre hago Es que nos vamos a geek En este momento Porque De repente Vamos a ser sinceros Red Bull tiene todos sus videos Con protección Entonces de repente Reacciona un video Red Bull Y me baja la transmisión No es que Red Bull Me tenga mala Que no me quiera Que no me cuida Simplemente hago una hue Automáticamente Y voy a intentar Poner esta batalla, hermano Pero si cae Va a caer por 10 segundos Y después voy a volver Y ahí nos vamos a geek Pero cabrón Tengo que poner esta batalla Y es Bueno Es que no, hermanos Hermanos Que sabéis que no te imagináis Nunca he querido reaccionarla Para reaccionarla contigo O sea Ya que iba a llegar En este momento Alguien es Gente Hermano Gente Vamos a reaccionar La batalla Nuestra batalla Elemental Pepe Grillo Versus Asesino Y de toque Yo creo que lo hicieron Pepe Grillo De toque asesino Gente, les pongo contexto ¿Saben por qué Se dio esta batalla? ¿Por qué? Porque en el 2018 Nosotros fuimos En la final Entonces Red Bull Nos llevó a Lola Palusa Y estuvimos batallando Contra asesinos De toque Sí, de verdad Pasó cabrón Y siempre había querido Ver esta batalla Hermano Como Hueones que Batallamos con asesinos De toque Hermano Que hueá Hermano No puede ser Hermano Mira Aquí está Vamos a esperar A que Pepe Grillo Vuelva del baño Y después gente Vamos a estar reaccionando A nuestra final En el Teatro Compolicán En la primera vez Que Red Bull lo hacía En el Teatro Compolicán Frente no sé A 6.000 personas Que fue la vez Que quedé segundo lugar Que me ganó Pepe Lamentablemente Que vamos a hacer La revancha Aquí ahora La revancha En el canal No, pero gente Eso Vamos a estar reaccionando Ahora A nuestra batalla Contra Asesinos de toque Levental y Pepe Grillo Si, bueno El mea multiverso Cabro Yo tengo una batalla Con asesinos de toque Debo ser el único Timer que tiene Una batalla Contra asesinos de toque Más encima El de toque Me tira una buena Me dice que tengo El pelo de tristeza De más Contados con los Vébalos que enfrentaron Ambos referentes De más hermano Si, bueno He tenido suerte En la vida Bueno, no es suerte Es producto De todo De mi esfuerzo Y todo Pero igual Es una cuota de suerte O sea, bueno La buena Hermano, sí Fue cuando fumé Con asesinos En una carpa De hecho Esa vez Me llevé a mi hermano Porque yo tenía Un invitado Yo estaba pololeando En ese tiempo Y dije Y dije Con esta loca Quizás yo termine Pero mi hermano Va a ser para siempre Y llevé a de afición Tuve un de afición En Lola Palusa Ese día conocí a Juane Brígido Sí, hermano Es la verdadera trilogía Pepe Grillo Elemental ¿Y quién puede ser El tercero Y el menor? Ya, igual que se asegura El menor Cuidado que se escoge Al toque Hacia Messi No, vamos Elemental Pepe Grillo El menor Ya, gente Vamos a revisar Bueno, esto es un resumen Dura tres minutos Tampoco es como tanto Si queréis podemos revisar La versión long Pero yo No, 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 no No, no, no No, no, no Gente, vamos a revisar No, pero asesinos Es Están poniéndose El parche anterior Es retetuoso No, no, no Me refiero a que Cuando va Caminándose Como que Tiene compasión De repente Sí Tiene compasión De hecho, puta Nunca lo he contado Ni nada Es que nunca he hablado de esto Siempre he querido reaccionarlo Que, puta Primero hicimos una conversación Antes del show ¿Te acordáis? No Que dijimos No, güey Como que no te acordáis Y me acuerdo que dijimos Ya, cabrón Esto es un espectáculo Que la gente grite Que lo disfrute Me acuerdo Que, güey Me acuerdo dos, güey Que asesinos dijo eso Que nos tiráramos y todo Pero que disfrutáramos Y antes de que empezara la batalla Era doble tempo O no sé si antes de que empezara la batalla Pero en un momento Hubió un doble tempo Y el de toque se acerca Y dice Guacho, yo no parto Soy malísimo En doble tempo ¿Sabes que nunca? Se me va a olvidar Bueno, era como Bueno, es mi ídolo Pero en ese tiempo Uno lo tiene así como Súper mega ídolo Y, güey, es mi ídolo Campeón mundial de Red Bull Diciéndome que es malo Para el doble tempo, hermano Para el pico, hermano Y me dice Guacho, soy malísimo Para el doble tempo Y la pique está sonando Tata-tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¿Saben qué? No somos una música basura. Representando 40 años de cultura. ¡Bien! ¡Bien! ¡He perdido, también he ganado! ¡Ah, bebé Grillo Prime! ... de batallas y de cosas que han pasado. Yo no tiro tallas, no me gusta ser pesado. Me gustan las batallas, dejadlo a todo al lado. ¡Bien! Queren batalla, empezaron poniendo la instucia. Tranquilo, asesino, yo te traje la hipotenusa. ¡Bien! ... de batalla y no pone excusa. La final de la Red Bull es a quien lo lapalucan. ¡Hola! ¡Preparada, bebida! ¡Tirando la libreta! ... con los vigilos. Date cuenta, con esto no tomo té de Tilo. La gente lo rima y quieren que... ¡Ojo, ojo! ¡De toque no toma! ¡Ja, ja! ¡De toque no toma! ¡Té de Nilo! De repente le llevo un té de Tilo y él te toca así. ¡Pua! Pero si te dije... ¡Te dije, concho de tu mano! ¡Me pegué fuerte! ¡Me excedí, me excedí! ¡Yo! ¡Me excedí! ¡Me traje la hipotenusa! ¿Cómo, cómo? ¿La hipotenusa del fritel? ¡Le traje la hipotenusa! ¡Es que lo dije por el teorema, hermano! ¡En mi mente se iba a entender caleta, nadie cachó! ¡Todos iban a saber la hipotenusa! ¡Júlio, que le traje la hipotenusa! ¡Ja, ja, ja, ja! No podía decir, no traje excusa, no sé... ¡Se abusa! ¡Ja, ja, ja! La hipotenusa, los premios Musa. Cuando presenté el John Cister, tiré la E los premios Musa, los zapatos de esa Musa. Pero aquí está la hipotenusa. ¡Ja, ja! ¡Quiero despedirme con los chilenos! ¡Manos arriba! ¡Oh! Cuando me muera voy a decirle a mis nietos que le di que se rima el asesino y le di que es Junior Playboy. Esto de piscina, de toque. Pero lo que es de piscina era el otro, güey. Era... ¡Nunca voy a Junior Playboy! ¡Nunca voy a Junior Playboy! ¡No! ¡Ah, no era Junior Playboy! El ojito de piscina. ¡El ojito de piscina era el reptiliano humano! Que sacaba el perrito. ¡Cuál era! ¡Oh, güeyón! ¡Oh, güeyón! ¡No, era una mierda! Yo me era mal. Perdí la final con me sacaba la chucha. Me sacaba la chucha en argentino. ¡Soltamos rima! ¡Fúdala, güeya! ¡Ah, güeyón! Jurando toda la vida que era Junior Playboy. ¡Mala, güeyón! Toda la vida pensando que yo cagara. ¿Cuál era el teléfono? ¡El fritanga! ¡El fritanga! ¡El fritanga! ¡Junior Playboy! ¡Kitty, vamos a levantar el culiao! ¡Nunca haya reaccionado a esta güeya! Y ahora me doy cuenta de lo mal que lo hice. Lo hacemos bien. Y más encima sale el resumen como de la hipotenusa. ¿Qué hizo este video me odia? ¿Qué hizo este video me odia? ¿Qué hizo este video me odia? Juego de juega así, hermano. ¡Lan inserio! La mochila de 40 kilos. Una vez me metí en el agua, la mochila de 40 kilos. ¡Lan inserio! El fritanga. ¡young expresión! ¡Lan inserio! ¡Buena la rima que te quedaste picao! ¡Oh, pues mira que le hiciste algo así! Él te dijo que era cool, pero yo te dije que se te veía coolero. Así que mira lo que tiene en esta zona. 33, el número de sus neuronas. ¡Oh! Pero ese buen tiempo ni siquiera él se lo cree. Por eso no tiene nivel. Por eso estos campeones nunca se inscriben a la DEM. Yo creo que la gente… ¡No, está increíble a la DEM! ¡Cuál es uno de México, los dos de Argentina! ¡Ya! Bueno, el mentor pone de bueno. ¡No, güey! Una, una y otra vez. A ver, te toques, decime cuántas copas tenés. ¡Sí, se te ves! ¡Es campeón mundial, güeyón! ¡Es campeón! ¡Vola, hermano! ¡La manía de las perras! Me perdona, hermano. No era digno, hermano. Muy cool, pero no me enrosco. Hablaría de tu carrera, pero no la conozco. ¡Oh! ¡De verdad que yo lo choco! Hablaría de tu carrera, pero hiciste muy poco. Al final así, ¿eh? Eso es lo que damos. Se supone que Dios nos creó a su semejanza, su cara, su ojo, sus pies, sus manos. Es lo más importante, claro, es lo que dejamos. Pero el animal que más mata a animales es el animal humano. Yo quiero al hip hop, hacerme un gran homenaje. Por eso a la gente, toda el alma le traje. Oye de toque, recuerdas nuestros primeros viajes, cuando hasta teníamos que ponerle plata pa'l pasaje. Pero todo fue como una ruleta rusa. Y ahorita el micrófono de este se usa. Y por Pelusa. Por eso me digo, para tus sueños no hay excusa. Empezamos en la calle y hoy en Lola Palusa. Y por Pelusa, hermano, te voy a decir una hueá que yo dije esa rima, porque me acuerdo. Yo dije esa rima y la dije mal. Y Asesino dijo la misma, pero la ordenó terrible bien, hermano. Y yo dije como en el Lola Palusa y empezamos en la calle. Y después empieza, porque yo no hay excusa. Hermano, y lo peor es que a este video, weón, ocupó mis recursos y al video le pusieron de la calle el Lola Palusa. Weón, como que el juez seguía todo el crédito. Oh, hermano. Hermano, que buen recu... Hermano, pero puedo poner una hueá que... Perdona, hermano, weón. Espérate. Hermanos, que en una... Me acordé de la hueá, hermano. Y te pagan todos de Red Bull. De toque, nunca más me vuelvas a hablar tú. Ahora te está tirando de mi pelo azul. Pero en el hotel dijo, se te ve muy cool. Sí, se te ve muy cool, pero no me gusta. Hablaría de tu carrera, pero no la conozco. Y Asesino te la acelera, hermano. Asesino me la acelera, hermano. Mi carnal. Por eso es el mejor de todos los tiempos, hermano. La tema. La tema. Ay, perdón, perdón. Pero en verdad, estoy ni al metro. Hablaría de tu carrera, pero no andai en el concreto. Hablaría de tu carrera, de un MC completo. Y te hiciste desconocido por faltarnos el respeto. Oye, él te dijo que era cool, pero... Yo te dije que se te veía cool, Lero. Así que mira lo que tiene en esta zona. 33, el número de sus neuronas. No, pero no debe de ser mal. Hermano, CO2 más joven. Y ahora también. ¿Qué año fue esto? Dos patrones, en eso que hago. CO2 más joven. Esto fue 20, 20. No, 19. Oh, no está. Esta partida un poco. Puta, bueno. Está en esta. Disculpa, hermano, pero... No, tranquilo. Hermanos, que siempre había querido reaccionar esta. La parte de tiempo, ¿quién se lo tiró? Espérate. Aquí está, aquí está gente. Con esto ya cerramos o no la van a usar? Hermano, esta parte. La hacemos terrible buena, hermano. ¿No te acordáis? No. ¿Vos como que no te acordáis de nada? Es que nunca vi las batallas de nuevo. Esto nunca lo había visto. Culiana que sale bicampeón de la batalla. No he visto ni una batalla. No, se veo... ¿Qué veis? Tú me venías, gameplay de Minecraft, hermano. No, no, ahora estoy viendo series. Gameplay de Minecraft con historias de redindas. ¿Viste? Mi profesor de primaria me... Han cachado que los supermercados... Este era como reciclaje, nomás así. Mira, han cachado que los supermercados ahora bolsan mal porque es con la excusa de cuidar el ambiente con el calentamiento global. Pero el problema es que cuando las compras vamos a llevar tenemos botellas que contaminan más. Entonces pensamos, ¿a qué le beneficia eso? El planeta tiene mares, el planeta tiene tierra, el humano tiene guerra, el humano tiene envidia. Al final vamos a quedar solos, no existirá familia como en lo que pasa en Silla, como en lo que pasa en Irán. Al final nos llevan todo y no nos dejan nada. Y la palabra es nada porque es obvio, como en la tabla periódica. A veces me pasa la bolsa económica. Era ecológica. Es que me vuelvo loco. Sinceramente, para eso me falta poco. Han cachado que la vida a veces se pone frágil cuando abrí un jugo Watt que dice abre fácil. Pero cae cuatro horas, le metió un serrucho, un destornillador y le pedí el martillo. ¡Horra! Imagínate si eso pasa... Le saqué una sonrisa de toque y hace si en el papito. Bueno, hay que limpiar las plazas, hay que empezar por la casa. Recuerda, recoge tus colillas cuando estés fumando. Recoge tus botellas si es que estáis tomando. Si te veía en la calle, regálame una lucha. ¡Te ando los patos! ¡Til pato y lucha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué proponemos a algún político? ¡Ja, ja! ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate que voy a poner tu parte. Discúlpame de toque, hermano, pero ya he recibido mucha atención. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira ese triplo! ¡Le toque verlo en tu triplo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Tocó plástico... Hermano. ¡Qué batalla escrita fue esta! ¡No, haces el freestyle! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias a la gente que nos escucha que ustedes han visto más que ser rivales! ¡Me tocó plástico en el océano, pues! ¡Los peces están enredados en las redes y los hombres están enredados en las redes sociales! ¡No! ¡Yo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! Cero plástico, si te lo está diciendo cuando está operado una modelo. ¿Cómo vamos a hablar de plástico si cuidar el océano es algo… Y yo agarrándome la cabeza, si ves la volar. No, ¿cuál es? Si le pusiste gris. No vale, ya. Ah, fue densa, fue densa. Indico cualquier lado y muestro todo lo que pienso. A veces me doy cuenta que es el fin, otro es un comienzo. Hay cosas que en verdad me aterran porque digo… ¿Qué pasa si en verdad ya hubo agua en Marte, nos piteamos en Marte y ahora nos vamos a pitear la Tierra? ¡Oh! ¡Oh! Se supone que Dios nos creó a su semejanza, su cara, su ojo, sus pies, sus manos. Es lo más importante, claro, es lo que dejamos, pero el animal que más mata a animales es el animal humano. ¡Oh! No sé ni cuánto queda, quedan cinco segundos. Pero ¿por qué hay que cuidar el plástico en el océano si hay que cuidar todo el mundo? Yo pensando esas cosas a veces me vuelvo loco. Recuerden que los animales llevan muchos millones aquí antes que nosotros. ¡Oh! ¡Cuíliado! ¡Cuíliado! Tocuático, hermano, me o recuerdo, hermano. Leímos cara a asesinos de toque. Temblaron, hueón. Sintieron el poder chileno, concha de hueá. ¡Chileno! Aguante, chilo. ¡Ya! Sintieron el poder real. Sintieron el ki. Sintieron el ki. Oye, hermano, después pasó, me acuerdo que al final, pasó una bantería chistosa que terminaba asesino y como que asesino se enredó, no sé si te acordáis, y terminé yo... No, bueno, también. A mí terminé yo rematando las rimas, hueón. Y dije, pura hueá, así como estaban rapeando con osis. Y dije, hoy día almorcé huevo con arroz. Así como, y después estaban con esto y dije, ¡Oh, no, piso excremento, hueón! Culeado, esa parte la cortaron, ¿no está, hueón? Oye, mi gente, muchas gracias. Juan, mira, cantera campeona. Aguanteme por apañar a la baña cartera. Muy bueno verte hablarse de nuevo. No temblaron, amigo. No temblamos, hermano. Oye, Pepe, ¿te molesto con una... Con otra? Perdona, hermano. Quiero ver nuestra final, hermano. Hermano, si es que estás en un clayista completo, Juan. Es que tengo la sensación de cuando me dijiste la de le gano a Certijo, le gano a la mascota y me volvió calero, hermano. Hermano, te juro que me marcó eso, hueón, hueón. Y me acuerdo con la que me ganaste, hueón. Yo pensé, oh, conchetumare, me ganó. Guatita llena, corazón contento. Porque me acuerdo que hiciste como así, culeo. Ay, cachorra, no sé, vale esto. Y me acuerdo que me hago un... Me acuerdo de la hueá, hermano, así como que... Tengo un recuerdo, culeo, así. Así, oh, culeo. Y ahí... Y me acuerdo de una más que me dijiste mi flow es de otra galaxia. Soy como el sol, mi flow es de otra galaxia. Y nada, yo decía, oh, pero si el sol es de esta galaxia. Yo besando conchetumare. Porque no me está, verdad. No se olvido, hueón. O sea, eso lo había volado, ya. Sí, como si lo había volado, hueón. Nah, pero yo no me refería a este sol. Nah. ¡Indolante miedo! Hay mucho sol, hermano. Oye, vamos a revisar esto y después vamos a revisar tu final con Treff. Que el hermano y después no te juega más en la vida. Entonces me podía eliminar. Pepegrillo. Oye, si le vengo supera, lo han pasado. No, pero un millón sí. No, no, de 170.000 casi, culeado. Pero igual vamos, hueón. 2.700. Yo nunca pensé que iba a llegar a la final, hermano. Llega, pago. Los hueones, cero, feo. ¿Cómo? No, yo tampoco. Ya, mi clientecita, vamos a reaccionar a las finales. Ya saben, si nos bajan la hueá, en un minuto vuelve, nos vamos aquí y terminamos. Muchas gracias, gente. Bendiciones. Buenas, people. Saludos. Saludos, saludos. Buena final tenemos, papito. Final. Llegamos a la final de Rebe. Llegamos a la final. Bueno, te felicito 5, 6 años. Sí, 6 años después. Buen logro, bro. Todos, todos con sus celulares. De aquí partí mal, polla. Iluminando el caupolicán. La luz del hip hop la traen a ustedes, querido. La luz del hip hop. La luz del hip hop. Único. Elemental. Han pasado caletas de años por más. Silver o azul. Que brillo. Azul. Pasa, brillo, güey. Silver. Ha pasado el tiempo del tongo más grande. El chileno. Parte elemental, hermano. Gente con sus celulares en el aire. Partía ya, güey. Un silencio para escuchar el acapela. Estaba de jurado arcano y de todo. Qué bujueón. Culeado. La situación en la pantalla. Vale. Muchas gracias, CO2. Vamos, bro. Estaba nervioso. Un minuto de silencio. Yo soñé con ser hip hopero desde que era cabro chico. Llegué a la luna y marqué la chalacico. Yo estoy en Marte. Porque mi corazón me dijo, ya no puedo amarte. Romántico. Un saludo a los cabros que vinieron a ver a Elemental. Y a Pepe, al marcianito 100% real. Yo soy la luna. Y el Pepe es el sol. Porque cree que todo gira alrededor de él. ¿Cómo que no? Si delante te largaste, cantó la mejor MC de Chile y ni siquiera la escuchaste. ¡Sí! La libertad. ¿Era la cita suave? Este era un gil. Me despido con esta. ¡Je, je, je! ¡Pumbo, man! Eso es. ¡Pumbo, mambo! ¿Y tienes que explicarla más encima? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, CO2! ¡Gracias, CO2! ¡Gracias, CO2! Recuerden mantener silencio para que se escuche bien la rima. Es que pensaba que sea yo. ¡Sí, po! ¡Qué lente! Pepe Grillo. Diciendo pura guay. Tengo las meas pistolas ya. Un minuto, hermano. Acapella. Lánzate. ¡Ya, ya, ya! Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Dudo que él me gane a mí en la final. Dudo que vaya a pasar y esta vieja ahí odala es gracia. Tú lo que cuentas solamente son falacias. Chistes sin gracia. Obvio que estoy solo en la luna porque mi flow es de otra galaxia. ¡Vengo a ganarte, hermano! Y yo lo he notado con un sonido que en verdad me suena más zarpado. Yo soy el marcianito porque vengo en otro lado. Antes no me conocían. Ahora estoy identificado. Cuál la mea cadencia que tenía ahí, güey. Cómo caía ahí a la pista invisible. Una trae otra, una trae otra. Lo que quedas tú para hablar, hermano. Si al final de lo malo me despojo. Estoy solo en la luna. Dicen que el límite... Ese era el grow shop de mi cuñado. Ahora los chiquillos cambiaron de roduro. Tienen un local de completo en la cisterna. Así que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! Gentecita. ¡Design! Es el cielo. Pero ese solo es el límite de los ojos. Yo estoy claro que esto puede ser más adelante. Y que no importa más un rival importante. Hermano, yo lo hago como siempre. Conociendo a este rival pienso que en la luna hay vida inteligente. ¡Tiempo! Qué bacán la producción de Red Bull. Hermano, esta fue la primera vez nunca publicando. Y fue la que estaba más llena, güey. Si, estaba sold out, güey. Mira. Sí. Ay, la batalla estaba en el Zupic y nosotros íbamos a final de Red Bull. Yo ahí sin saber ni puta idea. Saliendo de Lota. Saliendo de Lota por primera vez. Mi primera batalla frente a Mane. Siempre sala. Fue la primera vez que he tomado un avión. Todo así la primera vez que me he quedado en un hotel. Me he quedado con BDM en un hostel y todo. Pero... Como que BDM era más familia. Sí. Como de buena, hagamos almuerzo entre todos. Hagamos almuerzo entre todos. Claro, sigue todo. En la casa de Rekas. Sí, no, aquí era como no. Mano, aquí hay seis chefs. Ya, gente, vamos. Estaba enojado. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, no. En la final de la red. Poco entienden lo que te comenta. Madre una sola y es lo que te fomenta. No es la que te trae, es la que te alimenta. Está. Lo siento, vengo motivado. Para ser el... Dijo como grita Pepe, traidor, acertito. Para que suena zarpado. Lo siento, él no me gana. Yo me lanzo al precipicio porque Red Bull me dio alas, pana. Hoy día yo voy a rapear. Sé todo el sonido, pana, que suena genial. Hermano, esas rimas de Gile. Que vaya pa' Argentina pa' que piensen de la educación de Chile. Porque debería, mire. Así que solamente, pana, anda, dale y dile. Eso es lo que dice el pana. Mi madre tiene cuatro ramas. Para el que lo entiende por qué se llama Gile. Y yo tengo pura lírica, es lo que demostró. Está bien, llego a la final, mi amigo. Esa explosión es tú después de perder conmigo. ¡Tiempo! Chaculea, ya que rapí como... Llegó el tiempo a responder. Sí, 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 sí. No, no, no. Mauri Andrés. ¡Complicar! Se ve el verdadero Mauri Andrés en la casa de regalos. ¡Manu arriba! Saludos, Mauri. Saludos, Mauri. ¡Eso! ¡Tanari! ¡Vamos! Bendiciones. ¡Tállem! Yo voy a hacer la explosión. La explosión. Te abrí la puerta y te entró la implosión. Ya, bolet, en tal poné de huevo, está ahí en la final, pues, güey. ¿Cómo va a mejorar la educación cuando el ministro de Cultura sea un profesor? Mira, yo tengo freestyle, ey. Sabemos que yo tengo Desparte, ey. Habló de Red Bull, el primer campeón de Red Bull que tomó en una Gatorade. No sé si te puedo decir una weá. Después de esta weá, ahora todos los años en Red Bull entregaron una botella a Red Bull. ¿Has cachado? Ah, sí, bro. Después de esta, ¿por qué antes no lo hacía? Rimas que provocaron. Cambiaste la historia, ¿verdad? Cambiaste la historia, ¿verdad? Cambiaste la historia, ¿verdad? Yo tengo la palabra que me sale. Oh, yeah. Oye, oye. ¿Por qué tanto soyiosa? Mi madre hermosa. Le doy una rosa. Ya. Rima de segundo. Ninguno del precipicio te estamos mandando saludos. Yo sé que estos campeones son puros chorones. En cambio, yo estoy separando protones. ¡Alberenstein! Sabemos que al Pepe yo he escuchado mejores. ¿Sabes por qué el triunfo no te lo merece? Un rayo nunca cae en el mismo lugar dos veces. Yes. Rima de segundo. Sabes que esto es más letal. Oye, loco, yo... ¡No, levantal, no digas eso! Educación, eso me parece mal. El Pepe sacó el diccionario del Liceo Municipal. ¿Qué tenéis con el Liceo Municipal, weón? Si estudiaste en el... Ya ahora te queréis cuido con el mental, weón. ¡Puta, hermano, que me comelo hoy! ¿Me diste mi paliza, weón? Hay que reconocer cuándo es. Estuvo bueno. No lo había visto. Si me lo mal, weón, porque ya... Mano, con esto es... Ahí tuvimos réplica, ¿no? Esta vez es la réplica más falsa de la historia. 4x4, dos minutos. Atenea, ¡lánzala! Rima es calónica. Podría ser la última batalla de la noche. Gente, quiero verlos prendidos. No, más bueno. Copolicán. 3, 2, 1. Hablas de la galaxia y la recorre a su entojo. Después de esto te vas a poner anteojo. Oye, como yo te escojo. El concepto de optoal modo. Y quien no se llama Copolicán y tiene asiento rojo. Lo siento, tengo que yo ganarle a mi bro. Porque creo que la regla nadie se la explicó Elemental es tan malo que al hip hop Que hasta tus propios amigos quieren que gane yo Todo porque él no tiene amigos Ya que está negociéndico nadie se junta contigo A ti muchos te apoyaron Pero no los saludaste y ya te abandonaron Hermano, esa rima no fue buena En realidad, esa rima no fue buena A mí me dio vergüenza ajena Obvio que no tengo amigos Sin compañía salen los mejores temas Qué triste lo que ha hablado Le lleva a la temática, no la ha respetado Me dice ya que ha ganado Eso no lo dices tú Eso lo decide el jurado Obvio que eso lo decide el jurado Obvio ellos los que están ahí sentado Este se va a ir con depresión todo arrinconado Cuando den la votación y voten pa'l otro lado Lo importante es haber venido No importa si perdiste o has vencido Le tiraste personal a mi amigo Eso es lo más bajo que tú has caído No, le tiré personales Cómo le gritan en serio Este no la sabe En realidad es demasiado idiota Ya le gané al acertijo Y ahora mato a su mascota Yo no mato a su mascota Porque el janeo ya le rimase ¿Qué? Escapo a la marama Y se escucha la risa Para darle ventaja Para darle ventaja por cierto Mano arriba Porque es todo un concierto Yo hoy día le gano en este evento Obvio que no tengo errores Mierda aquí nadie es perfecto Te hablan de perfecto Pero con la prosa de mariposa Yo aquí tengo el efecto Yo camino en cualquier momento Porque estoy siguiendo La rosa de los vientos Yo no sigo la rosa de los vientos Yo sigo la rosa del sentimiento Siempre me pregunté Que nació la voz de epidemia No era real Era mía directa No era real Era tuya directa La gente apañándome Gracias cabrón Ya todos los guanes con hijo Terminaron la u El otro día Había un video que salía Un futbolista Así como Presiónalo Ya terminaste el colegio Ya tení hijos Ya como va la vida Ya compraste la casa Y pagado la rienda La peor presión Presiones Presiónalo Vamos a ver Quien me salvó el culo Para no decirlo de otra forma Ah chucha no dicen Votaron anónimo Aquí se me acaba mi carrera Y aquí empecé a pensar Aquí empecé a pensar en el suicidio Réplica o elemental A la wea del weón En su propio chat Estuvieron haciendo stream En su casa En su canal Tengo puro freestyle Si quieres de estructuro Pero no voy a hablar yo De nada del futuro Es algo muy oscuro Es algo muy oscuro El público que tanto criticaste Ahora te está salvando el culo Colegio Colegio Hablando de culo Por eso el campeonato Chile no tiene ni uno Oh Sabes que eso mal es almeca Y me levanté Hoy ganas elemental Hoy ganas elemental Y esa rima no fue buena En realidad mi pana Tu level me da pena Me caí y me levanté Esa no fue buena Hubiera sido de pana Si no fuera del teorema Oh Hablando de teorema Porque en la matemática Tiene un gran problema Teorema ahí le había ganado al mouse Sebo La Magdalena Espero que hayas disfrutado Tu última cena Obvio que disfruté Mi última cena Para demostrar Puro ritmo y sentimiento No levanté No digas eso No digas No digas No es la última cena Te van a ganar Te van a ganar Disfruté la cena Aunque ya esté muerto Aguatita llena Corazón contento Corazón contento Esto arde Esta Vemos que Son los subraudes Es William Huela Pero llegó tarde Corazón valiente Corazón cobarde Si es que hermano Yo me arrepentí Yo te iba a decir Que el nido en la dente La dejó adentro Y me arrepentí hermano Otra que uno a veces Toma malas decisiones En una Con el Con el arcano Y también siempre me arrepentí En una que dice Hay un Dreadkill Abajo de tu cama Y yo le tendría que haber dicho Ya hay un Detoke Encima de la tuve Que no se lo hubiera matado Puta la wea Se me ocurrió en el momento Y se te ocurre así Termina la batalla Y se te ocurre Con esta le hubiera ganado No, yo le iba a decir Y me arrepentí Es que en ese tiempo Yo andaba como Humor blanco Una huella Que un policía No, ay Si después me di vuelta La chaqueta Hermano Me pregúntale una buena Elemental ¿Fue a la siguiente Red Bull? Si Perdió en cuarto Le gané a Hawker En primera Ah, verdad Yo fui jurado Si, menos mal Ya Porque si no lo hubiera Hermano Que increíble Mira esta wea Wea Sabes que nunca Había visto tanta serpentina Tanta Shaya Wea Me acuerdo cuando Cuando ganaste Como que Hubo como un minuto Que solamente De ser serpentina Te atrapaste Con La de criticarle La del culo No, si estaba mal No, yo no estaba Para representar Aparte quizás No hubiese hecho Este game Me hubiese cambiado Mi vida totalmente Como que me hubiese dedicado Más a batallar Así, fútbol Así Como cambia la vida Cambia la vida Como Quizás me hubiese relajado Y si he dicho Mira Lo logré todo Ya A los 18 años Soy el hijo del mundo Chúbeme el peco Claro Ahora que sigue Sigue el nivel De la vida No, pues en cambio Dije De hecho yo pensé Que por altos años Que nunca iba a salir Del país Hermano Así como que Esta era mi oportunidad Me criticaba Caleta a mi mismo Y después no Fui a México A Colombia A España La vida Segunda oportunidad En otra huelga Tongo Ya Ahí te aplaando Para que cachis Bueno Me ganaste entero bien Rapié comelo Oye Te molesto Con la última Papito Gente En contra de la voluntad De Pepe Grillo En mi casa En mi pie Obligándolo A ver A ver A ver A ver A ver Perdóname vos Pero ¿Cómo no Reacciona a Pepe Si ya queréis Estudar El poder Amarrado Gente Drevkiller El poder El poder ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es el ritmo? ¿Es el ritmo? ¿Es el ritmo? ¿Es el ritmo? Ohhhh De ganar Concepto marisco Por favor Este me gusta Pego de choro Mira que rapea de choro Pero el marisco No, perdón, me gusta esa Hermano, es que corriste la hueá Tiempo Está cambiado el Drevkiller Está cambiado el Drevkiller Está entero pegado, es artista Ultrafamosos Me gusta el estilo que viene Me gusta el estilo que viene Lo que más brilla sería este fuego Interno Yo soy el que más juega Yo soy el estratega El que hace la pega El que te asociva Yo soy el mejor Y este es lo que el cierto se lleva Oye, hermano, lo que el cierto se lleva Ya te gané Donde hubo ceniza Ceniza, ¿qué tal? Ohhhh No va a perder la cabeza Ya, impartí con menta Tú Estás muy mal Tu mente es un bosque Y mi rima es un incendio forestal Ohhhh No lo puedes lograr Amigo, claro que Yo vengo a improvisar Oh, ese equivoco feo, güey Para el rapero Yo también soy como los bomberos Por el pico el dinero ¡Bien! ¿Esa la había tirado el Flash, sí? O algo así Mmm... En esa misma, sí Flash Verdad Oye, saludos, Cristin Vázquez Muchas gracias por esa donación ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos, cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos, cómo estamos, hermano? Ok, 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 ok Si me tienen que enseñar a mí de hip hop Yo te tengo que matar, oye, bro, bro Por eso es que de gila viene y ya se cantó Este es como Condorito Le pego un sillazo y queda en plop Oh, shit Por eso es que hablo de silla Yo te voy a matar porque tú eres una niña, hermano No lo puede hacer Oye, amigo, claro que Yo te vengo aquí a vencer Si hablamos de pelota A este le va mal Porque es un viejo verde Y yo el que gana el mundial Ok, ok Tú quieres hablar de verde Eso es lo que fuma siempre Claro, hermano Por eso es que no entiende Por eso es que Te esquí la pierna Yo sí soy un verde O sea, había perdido una final racional Y de BDM igual Sí Venía herido Si usted no entiende Que por más que sea Spiderman Hoy día gana el duende El que lo enrola lo prende, ¿no? Ya, 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 ya Atenea Atenea, porque en esos tiempos también Atenea y a cualquier lado Es CO2, güey Sí Solo en el ritmo y Yo lo que siento Para demostrar hip hop con conocimiento Yo rapeo con el corazón No porque para Sonia Dime falta sentimiento Solo en el ritmo Es como único También como exodia Porque creo que el concepto Es perfecto Y tú vas a tener pepefobia Sí Pepefobia Yo vengo a demostrarte toda la rima Es como único Que avean la rima de los parántulos Sí Oh Que sea mi veracidad Sesaba pana Que hoy día no vas a ganar Porque le canto a mi gente Y yo no voy a dejar que un trapero nos represente ¡Sí! Eso le dijiste el corazón. Iba ahí ganando, Yen One. Ya, ya, él no entiende las instrumentales para demostrarle a la gente tu amigualidad. Para mostrar las capacidades de lo que no sabe. Desde ahora me convierto en favorito en todas las ciudades. En favorito, ey, espérate, espérate, tengo mente. Tú, no, no, no eres un rival tan fuerte. Me imagino cuando asesino sea tu ponente. ¿Qué le voy a decir? Me gusta cuando calla porque estás como ausente. Porque estás como ausente, dentro de lo evidente. Yo voy a mostrar el mensaje más consciente. Tú lograste batallar, salir del continente. ¿Para qué? Para decepcionar a mi gente. Para decepcionar a mi gente. Para decepcionar a mi gente. Estaban apañados. Yo represento siempre. Es que iba ahí ganando, man. Qué liso. Oh. Yo tengo el tiempo del TikTok para mostrar el distinto de este hip hop. Este me quería ganar. Eso no pasó porque el Pepe es el que se corona campeón. Se que se corona campeón. Llega Drevkila dando el estilo con el don. Está dando destellos en el flow. Sí, le da un Drevkila. Hola, soy el Pepe Grillo y canto como robot. No, no, no. No, no. Lo tenía atrapado, man. ¿Cómo han cambiado las batallas, hermano? Sí, ¿cómo han cambiado las batallas? ¿Por qué mata esta caca? Me superé y solo lo fluyo. Y si quieres Drevkila hoy día te destruyo. Antes de estar solo criticando mi estilo. Fíjate que es una mierda el tuyo. Claro, dice que es una mierda el tuyo. Pero como va a ser un amigo, compañero. Si siempre fluyo. Ahí también se le fue. No, lo tenía por ti. ¡No! Y ni denle una mierda. Y antes mató esta caca. Pero aquí es distinto también lo que yo le canto. Él me quería ganar, pero no entiende lo que es Carcore. Yo le voy a ganar con el ritmo y lo que capto. Fluye, pero contra el código se queda blanco. ¡Último! Todos se quedan blancos de nuevo al lado del código. Este lo viene a contar. No le había tirado nada. Deja de tirar rimas patéticas. ¡Qué batalla de Red Bull, no de acción poética! Se va bien, se va bien. La he ganado, sí, güey. ¿Esta voz fue réplica? Sí. ¿Qué quiere la gente? No, no, no. ¡Más fuerte! Obligado tú este que él. ¡Ya! Te me grío, me he estallado dos meses, está en peligro. ¡Oh, yeah, 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 yeah! ¡Oh, yeah, 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 yeah! ¡Yeah, fuck! ¡Oh, yeah, 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 yeah! ¡Mano arriba! ¡Óyelo! Oye, mi pana, yo tengo flow que siempre supera. Cada vez que viene Drake y la destruye tu carrera. Tú no tienes flow que yo quisiera. ¡Mano arriba, mi gente, porque México me espera! Yo le canto por lo menos lo que se divisa. Por lo menos esto no se privatiza. Me quería ganar y se quedó en chiza. Yo saqué tu flow y cagándome de risa. Y cagándome de risa. Esa rima la he escuchado. Tú me quieres ganar, está bien improvisado. Me quieres ganar con rima que ya lo he escuchado. Estúpido, lo he decopiado. Ya no está pasado. Ya no está pasado dentro de lo que ha pensado. Ellos gritaron tu nombre y cada persona que hay decepcionado. Da lo mismo, el hip hop entregado. Quédate con la gente, los reales me han apoyado. ¡Aaah! Cuidado a que se gana el banquillo. Yo te voy a matar, por eso que yo lo amanecio. Banquillo, ganando banquillo. Este es el grillo que aparece, así que mejor que me traigan al silencio. Jorge M. Sí, hermano. Jorge M. Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tú estás diciendo tráeme al silencio! ¡Qué ha decallao! ¡Hacele honor a su nombre! ¡Hacele honor a su nombre! Espérate, hermanito, estoy sincero. Por eso que le gano a este rapero. Me habla de los que me ganaron y lo vieron. Te gané en la de Trappel, la gol en Red Bull. Ya vamos como 4-0. Como 4-0 dentro del hip hop improvisado. Lo que nos laves es que el level yo lo he elevado. Ahora eres tú el que queda fracasado. Eso fue en pasado. Las cosas han cambiado. ¡Las cosas han cambiado! ¡Las cosas han cambiado! Porque antes le ponía y llegó el triple de retrasado. ¡Claro que las cosas han cambiado y no lo dudo! Pero, hermanito, tú no te comparas a mi futuro. ¡Yo no me comparo de los delinete! ¡Para mostrarle a la gente todo el level super! ¡Lo sé! ¡Lo que lo que te trae! ¡Por eso es que él descuidó su presente! ¡Tiempo! Ganaste más bien que la suerte. ¡Bicampeón nacional! ¡Brigio! 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 ¿Fue Brigio ver tu batalla, tu propio batalla? ¡Sí! ¡Más que la chucha! ¡Impacta! ¡Brigio! ¡Brigio que te hace ver tu bicampeonato! ¡Y al revés! ¡Te viste a ver tu bicampeonato! ¡Y al revés! Porque en la última retena como mejor, por último. ¡Mira, viste! Estaba así para cagar. No creía nada. ¡No te creía en nada! ¡Qué hueá esta! No quería ni mirar a las cámaras, ni una hueá. Fue todo terrible. ¡Loco, hermano! ¡Brigio que hay de ganar una esquina! Y cuando dieron réplica, yo dije... ¡Ay, ya se la van a dar! Siempre... Siempre hacía esta hueá. Sí, hueá. ¡Concha de tu madre, hermano! ¡Oh! Yo he visto a ese hueá. Está épico. Pesa más que la chucha. Pesa más que la chucha. Ahora no lo podría gastar así. ¡Ay, no! ¡Ay, cuártelo! ¡Hola, hueá, hueá, hermano! Oye, primero me iba en camino. Ya me dejé una vez 50 de él. Ya, pero, hermano. Hermano, muchas gracias por estar aquí, mi hermano. Muy agradecido de corazón, hermano. Filet, hermano. Cuando sea, repetimos. Cuando sea, repetimos. Lo pasamos, pero... Oye, mi hermanito, muchas gracias a la gente que se conectó. Mi gente, vamos a seguir en stream. Hermano, te voy a pedir el Uber, toda la hueá. Te tiráis un freestyle mientras llego, ¿no? La gente va a tirarnos un freestyle. Nosotros vamos a seguir aquí en vivo. Dale. La pista dura 3 minutos. ¿Te la tiré con prueba? No sé. Va a tener un freestyle de Pepe Grillo aquí en el... Yo creo que sí. La gente, estoy aquí con Pepe Grillo. Un saludo a todas las people. What up? Yo. Un saludo pa' toda la gente. El grillo que viene con su rap que es consciente. Pega en el inconsciente. Mente, mente desde tanta gente. Mi mensaje es divergente. Dife entre distintos entes. Son diferentes. Hoy me meto a hacer un rap concreto. Empezamos en la calle y en los metros. Ahora sonamos en el gueto. Ya no ganando plata, pero ganando respeto. Y a la rata se mata porque a mí me creo y es peto. Ya que sería el grillo. No es de Pinocho. Arrojo rima y los lanzo palma pocho. Hoy día de mocho o de mochea. Mochando con tanto estilo. Es como irse mochileando de aquí hasta el río. Nilo, Nilo pensante de antes. Mi rap no suena petante. Se prende el parlante. El flow se pone interesante. El mío es picante. Es más de antes. No es más de flight. Esto sí brilla sin joyas y sin diamantes. Darte un poco de mi arte. También mi corazón se comparte con visión. Visión del cómodo. Como visión. O a lo mejor como cómodo. Mirando a Wanda. Sabiendo que tiene la verdad en cada palabra. Hoy mi alma yo dejo que se abra para el más allá. Rappiando tranquilo y no yéndome en la volada. A veces pienso tanto y me dicen que pienso rápido. Y les digo es que ustedes piensan lento. O yo soy muy cuático. No sé. No sé. Pero yo sé lo que provoco. Rompo todo lo que toco. Cuidado si es que te choco. Yo como quisiera ser como un loco. Como el can. Todo está normal. O yo que no lo noto. Ya ni sé. Ya ni sé. Tomé agua. Ya ni sé. Es distinto. Yo ando a mi merced. No en un mercedes. No quiero ser bestseller. Solo el que se excede. El nene que tiene ese rap. Que se eleve. Que sea buena vibración. También buena energía. Agradecerle a Dios por un gran día. Agradecer a madre y a padre. Que criarían una cría. Que se malcria sola. Cuando sale a tomar luz del día. Que voy a ser yo. No quiero ser distinto. Mi rap lo pinto. Lo mío es distinto. Hago hip hop. Aguante la gente. Que también me hace el aguante. Yo demostrando un rap. Que suena de antes. Ante todo. No te podía dejar sin irte. Sin un doble tempo hermano. En un minuto y medio llega. En un minuto y medio llega. En un minuto. En un minuto. La gente pidió doble tempo. La gente pidió doble tempo. En un minuto llega el auto. Y me voy pa' la casa. Ya no fumando de raza. Ya no existe mi flow de amenaza. Pasa que en la sede también se desplaza. Le damos un ritmo. Que suena tan distinto. Que la gente lo siente hasta como amenaza. Y a algunos les digo. Soy tan vio. No sé por qué aún no te sigue la NASA. Calidad como esta está escasa. Algunos tiran pero fracasan. Es que su level no se rechaza. Lo que yo traigo es la crema. La grasa pasa creando por todos lados. Mostrando un estilo que suena pesado. Brillamos en la calle y en el underground. Digo callao y como el rayo McQueen. Les decimos callao. Cuando nos miramos pa'l lado. Los dejo estirado. Mi rap va todo sobrao. Wow, wow. Vengo de abajo desde el underground. Donde hay algunos la pasan. Otros no la pasan. Y cuentan cosas que ni siquiera hay. Ellos han pasado. Y a mí me huele eso a mentira. Porque estaba todo inventado. Y yo estoy tranquilo volando en el beat. Y fluyó uno aquí. Lo hacemos así. Destruyo a algún capullo. Por el orgullo que en su cara la vi. Hay otro que tiene cara. Que se meten como si fueran squeak. Y este somete un sonido que dice. Gracias a Dios salí de ahí. Me voy pa' salir. Me voy pa' la street. Demostrando un ritmo y elevando el key. Super Saiyajin. Dime quién pa' mí. Si le doy inicio. Inicio y fin. Les cuento historias en la memoria. Dentro de gloria. Que solamente son trayectorias. Es como querer viajar el tiempo. Yo ando en mi DeLorean. Ya tú sabes que sonamos tranquilos. Y sonamos en la clave. Llegó el Uber. Menos mal que rapeo. Y que me mantuve. Estuvo buena la entrevista. Me entretuve. Tuve tu veracidad por YouTube. Esto es lo que sostuve. Tu vertiente es la que puede ser como una serpiente. Que vaya haciendo un sonido que haya las payas. Este sí se playa. Cuidado que alguna también se falla. Yo le tiro bombas hasta pa' la haya. Vaya donde vaya. Mi mente no calla. Ya no tengo rabia. Solamente sabia. Lo que yo quiero. Una dama guapa. Que me deje marcado el labial. Nadia Láctea la tengo en las manos. Jugando con mundos pero en otro plano. Jugando en segundos como un reptiliano. Jugando con tiempo y así es que lo damos. Vengo de arriba y yo soy un marciano. O vengo de abajo como un gris y vamos. Haciendo como una prendilla no nos dejamos. No lo canceló. Menos mal que canceló el Uber. Porque era hora de un freestyle. Si es que fuera batalla me ponen rivales. Le pego punchline. El Uber se fue. Dijo. Yonica a este lo espero. O a lo mejor es que vio la foto y dijo. No me gusta llevar a rap. Pero. Que voy a hacerle yo si la plata se paga igual. Y por eso que estamos aquí tranquilos. Demostrando estilo pepe elemental. Esa es la fusión real. O como una infusión y lo real. Lo criminal. Que puede sonar en la instrumental. Yo parto sin freno mental. Es fundamental. Darle a los niños lo que necesita. Este crece con cada visita. Mi sonido pues siempre se aplica. Que la mente necesita. Lamentablemente no se explica. Ya que dentro de la mente es como la galaxia. No la conocemos porque es infinita. Y se acaba el beat. Pero no se acaba el free. Este sí se acaba el kill. De las que entrenaba a mí. Y el que es para mí. Para otros también. Para el que quiera escucharlo. Ah. Voy a grabar el disco. Pero pronto voy a sacarlo. Vamos a masacrarlo. Con masa cabro. Ah. Eso es lo que pasa cabro. Lo mío es distinto. Pasa que voy por cada puerta extinta. Y yo la abro. En la que cosas que me decían en la calle. Cosas que suenan muy ciertas. El talento te abre las puertas. Pero la humildad te las mantiene abiertas. Oh. Shit. Estamos tranquilos. Jugamos así. Y mezclamos como cannabis. Pero bueno. En tu cara yo también cannabis. Si es que ya fuera viejo. Sé que puedo ser el reflejo. De cuando yo no escuchaba consejos. Y ahora que me quejo. Si entendí que la moraleja. Es que yo la moralejo. Pero no. Como lejos Valentina. En tres minutos Luber. Y la rima. Imagina a mí. Naturaleza o naturalidad. Para saltar rima. Imagina que se iban por encima. No quiero las damas solo para que giman. Como giman. Con la fuerza. Y este con paciencia. Dentro de cada rima. Esa es mi doctrina. Imagina que empezamos con amor. A criar un futuro mejor. A pensar solamente. No en el horror. Que podría ser. Como un resplandor. Como la película que era de miedo. Yo suelto este level. Y siempre lo leo. Ya no creo en ego. Solo desapego. He gozado tanto. Y eso no lo niego. No soy mujeriego. Sea la mujer riego. Riego lazo. Como con el Diego. Lazo. Sería la nube. Y paso a mostrar un sonido. Son diez chachazos. Que les van directo para la cuenta del banco. Las manos arriba. Que esto es un asalto. No me estanco. Yo solo lo canto. Siempre ando con la mente en blanco. Ando fictaleando. Aunque la pista dure lo que dure. Yo si me entretuve. Y mantuve este sonido. Hoy puede que los puntos le suture. O a lo mejor. Para las infecciones. Les lanzo su durex. Lo mío es distinto. Por eso yo quiero que esto en el tiempo perdure. Y aguante el bulla. Como dijo un pana. Y aguante la bulla. La pasha mama. Y aguante el sonido. Y el calla mama. Este cabro chico. Igual llegó a la fama. Ahora no hay drama. Sé lo que se trama. No hay plan. Ve para mañana. Solamente el plan A. Que decía que al plan C. Había que ponerle más ganas. Ya no sé cómo se tan gana. Yo no me quedo ni se tapana. Solo entrego un sonido que se regala. Que me suena en la calle. Pero la mente sana. Sabría decirlo. Por eso yo creo en Dios. Aunque no lo he visto. Porque creo y recreo mi hip hop. Solamente a la gente le insisto. Le deletreo los listos. Allá no veo mensajes. Ni leo los vistos. Pero lo insisto. Tema bueno hasta lo escucho de Ringtone. Y tú cachayas te juegas los ping pong. Como si fuera una china. Lo mío es la calidad de la rima. Voy per cápita por encima. En la capital. Que a veces imagina que uno sueña y enseña. Y cruzando todo Santiago voy pa' Peña. Ojalá que a mi cabro chico. Si lo lleve la cigüeña. Si enseña la seña. O a lo mejor a tu hijo enseña la ética. Y nosotros rapeando enseña métrica. Que digan lo que se hace. Aguante, viniste la pista entera. Culgado que no topa ni algo. No, increíble. Gente, a ver dónde viene el otro. El otro canceló. Fueron muchas métricas. Fueron muchas métricas. A ver. Yo voy a jugar un puchito. Dale mi nano. Sí, mi nano. Mira, viene en un minuto. Ah, no alcanza jugando el cigarro. ¿Verdad? ¿Sí? No, a ver un minuto. Espero llegar el otro. Ya, hermano. Yo voy a despedir de esto, gente. Gente del YouTube. Estuvimos con Pepe Grillo. Muchas gracias a todos. Gracias, Pepe. Mira, hermano. Esa es la energía. Energy, energy. Energy, energy. Ya, gente. Me tiro tres rimas y vamos. Cuando llegue, bajamos. De eso estamos bien claros. Nosotros sí trabajamos. Nosotros nos robamos. Nosotros aquí los joseamos. Estamos claros. Yo no tengo manos. Yo soy como un manco. De verdad que quiero ponerme una careta. Saltar un banco. Ey. Volverme un arco. Pa' cruzar el charco. Pero después pienso en las cosas buenas. Pienso en mi madre. También la nena. Abriendo un sierra morena. Se me congelan las manos porque estoy en la sabla. La vieja está zapa. De verdad, elemental. Te paso una tapa. Cuando veo vagabundo en Estación Central. Yo siempre les dejo una lukita. Porque yo tengo lo mío. Entonces lo mío a mí nadie me lo quita. Ye, ye, ye. Llega puta mosquita. Ye, ye, ye. El que nunca predica. Ye, ye, ye. El que siempre practica. Ye, ye, ye. El terror de la chica. Dicen que la tengo chica. Yo la tengo grande. Comparala. Parece un elefante. De verdad que yo no soy undergunter. De verdad de la calle. No soy maleante. Yo no tengo pistola. No vendo droga. Yo no tengo unas sogas aquí en mi cuello. Yo estoy con el Pepe que lo hago bello. Pepe, Pepe, Pepe. Pero esto es pa' tu cuello. No tengo sello porque soy sobrante. Mi hermanito, tú sabes que esto es de Nantes. Ay, como es lo que estoy diciendo. Me ven los Uber y salen corriendo, corriendo. Se van en la moto. Se van en la lancha. Se van en el barco. Se van en avión. Tú sabes, mi brother, que yo le pego de frente. Yo siempre he haciendo un tapón. Muchas gracias, Pepe. De verdad que voy a doblegar esta invitación. Espero que en el 31, tú, este año, tú salgas más campeón. Mi brother, pero tú sabes que tenemos mejor un saludo. Ahí, Ana José. Saludo a Felipe también que está mi brother. El lugo llegó, my friend. Me puso, llegué. Ahí nos vemos, gente. Yo voy aquí. Volver al tiro. Muchas gracias, Pepe Grillo, hermano. Tú siempre vas a hacerse de mis mejores amigos. Muchas gracias, mi gente, brother. Ahora vamos a dejar al Pepe. Vamos, gente. Voy a dejar al Pepe. Vamos al toque. Vamos, vamos. Vamos.